...de la sesión. Por favor. Como primer punto, está la aprobación del acta número 4, sesión ordinaria del año 2024. ¿Quiénes están por aprobar? ¿Pablita? Segundo punto, correspondencia recibida o despachada don Juan Rafael, por favor. Sí, señora Presidenta, buenos días. Buenos días, señores concejales. No tenemos correspondencia en esta oportunidad. Buenos días. Muy bien. Número 3, punto número 3, propuesta para aprobar solicitud de patentes de alcoholes con giro de restaurant de uno a nombre del contribuyente, señores, Sociedad Gastronómica Milenaria Limitada. Expone jefa del departamento de rentas. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Vengan todos, buen día. Con la solicitud, 1180 del 26 de diciembre del 2023, con el contribuyente Sociedad Gastronómica Milenaria Limitada, con giro restaurante diurno, que establecerá en calle Merced 150. Él cuenta con los tres vistos buenos que requiere la ley y la junta de vecinos aprobada, con la seremia de salud, con carabineros, con obras y con 21 participantes en la junta de vecinos aprobados. Él cuenta con todos los requisitos. Queridos colegas, ¿alguien quiere, se ofrece la palabra? Gracias, señor Batito. Gracias, señora Presidenta. Bueno, esta solicitud de patente de alcohol de restaurant diurno fue tratada en comisión, donde se dio a conocer a todos los concejales los antecedentes y cuáles hicieron las preguntas pertinentes en ese momento, quedando solamente el punto para aprobar o rechazar en este consejo municipal. Bueno, gracias. Gracias, Patito. ¿Alguna consulta que quisieran hacer los queridos concejales? Muy bien. ¿Quiénes están por aprobar, por favor? Aprobado. No, no, no. Aprobado. El punto 4... Si usted tenga buen día, hasta luego. Ya. El punto 4 me informan que debemos obtenerlo en estos momentos hasta que nos llegue el señor alcalde. Así que pasamos al punto número 5. Propuesta para aprobar o autorizar programas por tres meses de la postergación de permisos de subvención, loteo, urbanización predial, construcciones a la serén Mimbu de Maule para el polígono del área urbana del sector de Zapallar. Bueno, expone Secretaría Comunal de Planificación. Buenos días, Cristian. Hola, buenos días, Presidenta, concejales, concejales. Bueno, en vista que nosotros tenemos hoy en día aprobada una postergación de permisos de edificación en el sector de Zapallar, donde específicamente tuvieron las inundaciones. La Seremi no autorizó y a partir del 6 de marzo, que fue publicado en el diario oficial esta prórroga, producto de la resolución que hizo la Seremi Mimbu, empezó a contar desde aquellos los tres meses que se solicitaron. La ley dice que son cada tres meses prorrogables hasta 12, siempre y cuando el Consejo acceda. Por lo mismo, nosotros, como ya salió la primera aprobación, venimos a solicitar al Consejo la prórroga, para solicitar la prórroga de esta postergación de permisos en el mismo polígono a la Seremi Mimbu por otros tres meses. En virtud de que nuestro instrumento de planificación territorial, que está en tramitación hoy día en el gobierno regional, aún no entra en vigor. El cual sí trae consigo que todo este polígono está afecto a riesgo de inundación. Como solo inundable. Lo cual, cualquier proyecto que se instale en ese sector, va a tener que contar con mitigaciones. Hacer mitigaciones respecto, obviamente, a la envergadura que éste trae. Más que nada eso, esto ya se aprobó hace un tiempo atrás. La Seremi Mimbu, en base a la aprobación de ustedes, lo aprobó por mediante una resolución. Esa resolución se decretó y posteriormente se publicó en el diario oficial para que entre en vigor a partir de aquella fecha por tres meses. ¿Eso? Gracias, Cristian. Javier y después... Sí, ya. Buenos días, colegas. Buenos días. Don Juan Rafael, buenos días, funcionarios también. Bueno, esto lo tuvimos en una larga comisión el año pasado, que no explicaron bien el tema de qué se trataba y de por qué lo estamos haciendo. La pregunta es la siguiente, Cristian. Esto lo vamos a renovar hasta que se apruebe el plan regulador por parte del gobierno regional y Contraloría tome razón de este tema. O sea, del plan regulador en general, o esto hay un límite de renovación. O sea, la prórroga, la postergación de permiso, la ley, el artículo 117, dice que es por máximo 12 meses. Ah, ya. Y no se puede solicitar por 12 meses, sino se tiene que evaluar por el presupuesto cada tres meses. Ya. Entonces son prorrogables cada tres meses. Ahora, ¿por qué venimos tan... Si recién se aprobó la... Se publicó en el día oficial la postergación de la primera, de que fue hace volar latamente atrás, aprobado por ustedes. Es porque la resolución del ministerio es... Se demora un tiempo. Y la publicación de la próxima prórroga no puede ser más allá de los tres meses que dice la ley. Entonces se pierde el primer trámite. Sí, por el tema administrativo. Es un tema administrativo que ellos solicitan al Ministerio de Vivienda. Si nosotros queremos solicitar una prórroga del plazo, debemos de inmediatamente solicitarlo al Ministerio por todo lo que se demora administrativamente sacar una resolución. Ya, ahí se me aclaró la duda, Cristian. Muchas gracias. Gracias, señora Inés. Hola, Cristian. Oye, respecto a esto y al plano, tú hablaste que si uno quiere realizar alguna construcción, tiene que hacer mitigaciones. ¿A qué se refieren esas mitigaciones? Hoy en día, con esta postergación de permiso para el polígono que estamos viendo en la pantalla, que fue el que se aprobó en el Consejo anterior, nosotros no hemos modificado el polígono que aprobó la CEREMI, ni ustedes, ni lo que propusimos como comisión técnica. En este polígono no se pueden dar permisos de edificación mientras esté vigente esta postergación. Ningún tipo de permiso. A lo que yo apuntaba es que en el nuevo plan regulador, en la modificación que está en trámite, toda esta área colindante al río Huayquillo está afecta a riesgo de inundación. Lo cual trae consigo de que el director de obra está facultado a solicitar él medidas de mitigación entendiendo la envergadura de cada uno de los casos. Por ejemplo, los que están más cercanos al río, obviamente se les va a pedir algún tipo de mitigación distinta, porque los niveles de inundación son distintos a medida que va avanzando la cota. ¿Pero eso es ahora o tiene que ser después cuando se apruebe el plan regulador? Después con el plan regulador. ¿Ahora no pueden hacer nada? Por lo mismo hoy día estamos tomando los resguardos necesarios, porque cualquier proyecto que se instale ahí, inmobiliario cercano al río, el director de obra no tiene la potestad de pedir ningún tipo de exigencia de mitigación. Pero, por ejemplo, si yo soy dueño de un sector que no está inundado, que no fue inundado, y está en la zona de inundación, y quiero hacer una ampliación, ¿no me van a dar el permiso? En este momento, por los tres meses, no. O sea, las personas que tuvieron el evento y quieran arreglar sus casas, no las pueden arreglar. Es que, ¿sabes qué? Se contrapone, entonces a mí me da... Yo sé que nos vamos a lo mismo, pero sé que necesito, porque las personas... Tengo todo el poder para preguntar, Javier. Sí, pues. Sí, señor Ibe. Por lo mismo, esta postergación del permiso se va evaluando cada tres meses, conforme a cómo van avanzando las cosas. Nosotros esperamos que dentro de estos dos tengamos la aprobación del instrumento para poder, en este caso, que la gente pueda construir en base a lo que le va a pedir el director de obra. Pero hoy en día, con este polígono, que fue el que está autorizado, en ese polígono no se puede autorizar ningún tipo de construcción por la vía que lo tiene que hacer el director de obra. Gracias, Cristian. No entendí bien esa explicación, Cristian. ¿Cómo es? ¿Lo puede repetir? Esta última que ha hablado de las personas que quieren... No, las personas que están en este polígono y que están insertos dentro de la postergación de permiso por los tres meses, no pueden solicitar ningún tipo de autorización al director de obra. O sea, quedan postergados, quedan congelados, por así decirlo, esto hasta... Y por eso se está prorrogando cada tres meses. Ahora, ellos no pueden pedir ningún permiso para, por ejemplo, si tienen que poner una puerta, no la pueden poner. Eso no requiere permiso. Ya, es que eso es importante también precisar que hay una serie de arreglos que tú haces en tu vivienda que no requieren permiso de edificación. Exacto. O sea, si quieren cambiar las ventanas... Tampoco requieren permiso. Si quieren cambiar el piso... Tampoco. Entonces, por eso es que es bueno precisar, Ivette, ¿cierto? Que no es que no puedan hacer nada para recuperar sus viviendas. ¿Ya? Sí, lo que pasa es que hay un sector, señor alcalde... Buenos días. Hay un sector que no fue inundado y que no tiene... Si quiere alguien construir un segundo piso o quiere alguien hacer un negocio, por ejemplo, no puede construirlo. No. Eso exactamente. Eso es. Bueno, toda decisión tiene impactos positivos y negativos. Lo mismo es por un plazo. No es eterno. No es eterno. No es eterno. Bien. Francisco. Tengo la pregunta a ti con escasa probabilidad que me la respondas, porque tú no eres parte de la DOM. ¿Se tiene alguna estadística? ¿Se sabe si ha habido presión de los vecinos, de las personas individuales, de sus propias casas que a lo mejor quieren, han pedido y han rebotado porque no se les puede dar un permiso de edificación? ¿Se puede averiguar eso? Bueno, eso habría que consultarle al director de obra. Claro, por eso te pregunto. A mí en la oficina no ha llegado nadie, por lo menos. Pero creo que a futuro, para el próximo renovación, a lo mejor sería interesante tener ese dato. En orden a lo que tiene, digamos, lo que ha expresado Ivet. Hay que solicitárselo al director de obra. Gracias. Bien, señora Inés. Calde, una consulta. Cuando uno fue a terreno y vio que habían unas viviendas que se estaban construyendo, ¿eso va a seguir? Porque también se veía que están en riesgo, aunque están un poquito más allá, como la, no sé si la tercera etapa. Sí, señora Inés. Todos los permisos que están otorgados por el director de obra un día antes de la publicación del diario oficial, siguen con trámite y los que ya están aprobados antes de aquella fecha pueden seguir construyendo sin ningún problema. Los que están afectos son aquellos que, a partir de la publicación del diario oficial, por esos tres meses, todo lo que quiere ingresar a la dirección de obra se encuentra inhabilitado para su tramitación. Claro, los que ya tienen permiso lo tienen ya. Los que tienen permiso tienen un derecho adquirido y por ende pueden seguir construyendo. Muchas gracias. Pero como dice el señor alcalde, precisar que hay muchas remodelaciones de las que ya tienen, por ejemplo, si una casa ya tiene permiso de edificación, recepción definitiva, y se le cayó la puerta, la ventana, le quieren cambiar el piso, pintar, eso no requiere permiso de edificación. Efectivamente. Por ejemplo, aquellas familias que operaron los seguros y están recibiendo los dineros para hacer las reparaciones, eso lo pueden hacer sin ningún problema, no requieren ningún permiso para eso, porque están recuperando lo que tenían, que ya está con permiso de edificación. O sea, no es que se vaya a estancar todo tipo de acción ahí en el barrio. Bien, ¿alguien más? ¿No? Bien, sometemos entonces a consideración este punto número 5, que es la propuesta para aprobar y autorizar prórroga por tres meses de la postergación de permisos de subdivisión lotes o organización predial y construcciones a la selenidad de vivienda del Maule para el polígono del área urbana del sector Zapallar. ¿Quién está por aprobar? Se vive. ¿Quién se obtiene? Perfecto. Y lo otro, Juan Rafael, pidíamos la reacción de obra, un informe, respecto a si han llegado permiso en este lapso que hayan sido denegados por la municipalidad de la dirección de obra respectiva. ¿Ya? A partir del 6... En este polígono, en este polígono. Sí, lo que pasa es que una consulta no se quedará registrada. Pero a lo mejor, intentarlo. Intentarlo es igual, es un dato de otros ciudadanos que han venido a consultar. Gracias, alcalde. Bien, gracias. ¿Tiene o...? Me abstengo, tengo que fundamentar. No. Es por las mismas razones que dije que hay sectores que no fueron inundados y que no pueden construir y tienen posibilidad de construir. Esa es la razón. Bien. Me dijeron que hay dejado... Oye, buenos días a todas y todos. Me disculpa, pero estábamos con una reunión con la gente de la municipalidad y además llegó un señor un poquito complicado que hubo que atender. El punto 4, señor alcalde. Eso se me informó. ¿Ese quedó pendiente? Sí. Ya. Señor Sanz. ¿Y por qué quedó pendiente, perdón? Porque usted no está. Ah, gracias. ¿Y la gente de Procesal está? No está. ¿Por qué no llamas? Sí, eso. Si no hay. Bien, vamos a pasar al punto número 6, que es el informe de acciones legales por eventuales delitos de cohecho y fraude informático. Por favor, don Juan, para contextualizar y también nos acompañan acá la dirección de... O calle, parece. ...el equipo de informática y el equipo de tránsito. ¿Ya? 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 Juan Barrera nos cuenta por cuál tema vamos a partir alcalde en el punto 6 primero vamos a informar sobre las acciones legales que se interpusieron en relación a un eventual delito de cohecho en relación con esta materia primero vamos a nosotros vamos a informar digamos las acciones legales que se han interpuesto y nos vamos a referir también a los hechos pero de manera de manera muy muy global o genérica porque esta materia está sujeta actualmente a una investigación de ambas materias que vamos a hacer referencia ante el ministerio público por lo tanto tampoco digamos la idea es aportar los antecedentes de que disponemos y que hemos podido recopilar digamos a través de los departamentos direcciones respectivas pero la evaluación de esto le corresponde hacerla al ministerio público y a los tribunales por lo tanto nosotros nosotros solo cumplimos con nuestro deber legal como funcionario de colaborar con la justicia pero tampoco podemos entorpecer con su accionario o aventurar juicio sí exactamente entonces en relación al al primer tema referido a un supuesto eventual delito de cohecho nosotros en el mes de enero específicamente el día 16 de enero de este año a través del director de servicio operativo don Nivaldo Navarro se nos informó de que existía un inspector municipal que dependía de de esa dirección de servicio operativo el cual al parecer por no ejercer su función fiscalizadora recibía una retribución de parte de comerciante de la ciudad ante esa situación que fue contratada por el jefe de inspectores don Nelmundo Díaz quien le informó al director de servicio operativo se puso en conocimiento de la administración esta situación ante lo cual tanto la dirección jurídica tanto del alcalde como del administrador municipal recibimos la instrucción de poner los antecedentes a disposición del ministerio público lo que se materializó a través de una denuncia que se hizo al día siguiente que fue el día 17 de enero de este año y a través de la cual se denunció esta situación por considerar que eventualmente podía constituir el delito del artículo 248 del código penal que el que describe el delito de cohecho digamos esos son en relación a esta temática lo que podemos informar el nombre ustedes entenderán que los nombres de los eventualmente involucrados fueron puestos a disposición del ministerio público como correspondía y obviamente también respetando lo que es la presunción de inocencia que es una garantía constitucional nosotros no podemos divulgarla ni nos corresponde en tanto no sea como lo he señalado las entidades competentes las que determinen que efectivamente hay un delito y en ese delito le cabe responsabilidad penal al funcionario que se denunció ¿Nos alcaldes hay? Efectivamente en el eso en el ámbito judicial en el ámbito administrativo toda vez que eventualmente también constituye una falta a obligaciones y deberes funcionarios y eventualmente también al principio de la probidad administrativa el alcalde dispuso la instrucción de un procedimiento disciplinario también a objeto de investigar y sancionar eventualmente si correspondiera esa falta las acciones que nosotros hemos tomado rápidamente obedece fundamentalmente a la gravedad del hallazgo desarrollado por la jefatura respectiva y que además enloda el nombre del funcionario público entendiendo cierto de que un hecho que esperamos y confiamos que sea un hecho aislado mancha toda la honra cierto de los funcionarios en más dicho por los mismos inspectores por la jefatura del área muchos de ellos en estos días a raíz de la noticia que salió en radio y comentarios que se han hecho por diferentes medios han sido insultados en la vía pública por esta situación de la cual claramente que ellos no tienen ninguna responsabilidad y que aquí sería una responsabilidad entendemos una responsabilidad individual pero que de una otra manera para nosotros constituye una situación grave que no podíamos dejar pasar y por lo tanto bueno ahí viene el mundo y por lo tanto no podíamos dejar pasar y se operativizaron las acciones en forma prácticamente inmediata tanto entregando todos los antecedentes disponibles al ministerio público y también a la en el inicio del sumario de la investigación sumaria respectiva Ivete Inés Reymundo Gracias alcalde chiquillos buenos días mi pregunta va más a un bueno comparto plenamente lo que usted dice una persona en Loda un grupo de personas que hacen un trabajo día a día súper maravilloso y que y que están exponiendo muchas veces su vida como pasó el fin de semana cuando hay un sumario interno y hay un caso que se que se entregó al ministerio público que pasa con ese funcionario durante ese tiempo Sí lo que pasa que específicamente el funcionario se acogió a licencia médica durante a partir de que estalló esta situación y no no ha vuelto a la a su función por lo tanto mientras dure la licencia médica el sumario no puede avanzar porque requiere la presencia de él al menos para su declaración y todo lo que lo que pasa el sumario interno lo de la justicia ya va por otro carril que ya en el trito rico ahí no lo salva una licencia médica si él estuviese trabajando él no es él se remueve a otro puesto por mientras ¿cómo se hace? el sumario puede instruir puede instruir apartarlo de sus funciones redistinarlo a otra función o también puede suspenderlo pero eso le corresponde al fiscal en vista a los antecedentes y a la causa que respeta a nosotros al respecto no nos ha llegado nada porque como además la persona está con licencia médica no es que mi pregunta yo entiendo lo que usted me contesta pero durante ese periodo donde está la persona hoy en día está con licencia médica no si no estuviese con licencia médica es que tendría que contarle al fiscal porque yo no soy el fiscal de la causa porque el fiscal de la causa ya porque es inocente hay presunción de inocencia todas las investigaciones sumarias son secretas ya ok yo no puedo decirle al fiscal oiga fiscal sabe que más mándelo para allá mándelo para acá no puedo él sugiere yo determino en base a sugerencia muchas gracias alcalde muy similar a lo que hizo Ivette pero yo creo que como dice usted la gente el público no puede meterlos todos en una bolsa yo creo que me lo contó una persona como han sido insultados y la gente no puede meter todos en un mismo bolsaco ¿no es cierto? entonces es importante que todo esto se va a ir informando ¿no es cierto? para que la comunidad sepa que esta persona cual para mí una sanción debe ser una manzana que está así no se le puede dar otra oportunidad porque es algo que es bastante grave para nuestra institución como la municipalidad y el ejemplo por eso le digo que han sido insultados y quizá en cualquier otra cosa se pueden agredir entonces bueno Ivette hizo la pregunta y depende solamente ahora de la justicia que ponga la mano dura en esa parte gracias ahora nosotros no podemos controlar lo que opina la comunidad pero pero lo que pasa que lo que pasa que sí es importante precisar algo que cuando se lanza la noticia por parte de algunos medios ninguno de ellos dice oiga fue la propia municipalidad la que entregó todo lo antecedente al ministerio no dicen eso lo omiten no sé si será con intención o sin intención pero lo omiten y en base a eso se genera un montón de especulaciones entonces distinto hubiese sido o sea que mira la propia municipalidad interpuso esto cierto parando al tiro esta situación pero bueno no lo hacen así a algunos les gusta generar más polvadera de la que corresponde bien pero Raimundo alcalde buenos días estimados colegas funcionarios este excusas por llegar un poquito tarde pero venía infantería hoy día así que me tocó aparecer un poquito más tarde pero aquí estamos sí este ha sido recurrente este tema así como el otro que seguramente van a tocar también pero también es importante establecer algo de fondo primero sostener aquí claramente que el municipio no es cierto la autoridad del alcalde con el equipo jurídico correspondiente ante los reclamos y seguramente las denuncias establecieron el camino que me parece a mí absolutamente en conformidad a la ley y en conformidad a la a la instancia de batalla y de guerra contra la corrupción teniendo en cuenta todo lo que está pasando a nivel nacional hay altos oficiales hoy en día de distintas instituciones acusados de corrupción tenemos abogados que hacen un trabajo realmente de corrupción impresionante que no les pasa nada y resulta de que acá también nos sumamos porque con el solo número de decir tenemos un presupuesto de 100 mil millones bueno al año oiga alguien va a hacer algo y eso es importante tenerlo en cuenta yo insto al alcalde y a todos los jefes de departamento a que en sus departamentos vean sus situaciones y puedan denunciarlas o hablar con los jefes respectivos porque eso les compete nosotros yo califico esta acción como bastante positiva desde el punto de vista de lo que es de la alcaldía de lo que es el equipo jurídico que creo que está avanzando a mí me preguntaron también sobre estos mismos puntos lo otro que creo que también es importante que en cualquier situación las leyes obligan al sostenedor al empleador al alcalde a la autoridad a denunciar estos hechos porque pueden pasar no solamente en ese departamento puede pasar en un colegio el director del colegio a lo mejor ve una situación que no corresponde por lo tanto la ley establece efectivamente que puedan establecer si yo en ese sentido alcalde estoy bastante satisfecho con lo con lo obrado en este punto vamos a defender este punto de seguir luchando con la corrupción que está ahí funcionando y también el llamado a nosotros de cuidar también los recursos públicos que creo que también es un elemento en el cual todos estamos mandatados ¿no es cierto? para hacerlo eso sería con respecto a este punto alcalde gracias gracias remundo francisco y patricio y javier gracias ¿cómo están los invitados o los que exponen en realidad? bueno efectivamente los tapones internos saltaron y me alegro que hayan saltado o sea eso es es parte de la peca que hay que hacer y estamos obligados como señores públicos a denunciar todo hecho de corrupción cuando se vea así que por ahí estamos bien no sé si ¿cómo es detectado esta parte? no sé si la contaron ¿cómo se detecta? ¿se sabe cómo se detecta? ¿cómo como Nibaldo llega a sospechar ¿cómo le salta la alarma a Nibaldo? a ver es que lo que pasa es que nosotros en realidad quisiéramos responder todas las preguntas pero lo voy a responder claro lo único que podemos decir es que hay evidencia registrada a través de teléfono en los cuales quedó Whatsapp Whatsapp no quería decir pero bueno perfecto hay evidencia sí para hacerla seria porque no podemos nosotros no estamos haciendo una denuncia al voleo me imagino que no por eso hago yo la pregunta seriamente por lo que nos proporcionó el organismo respectivo que contrató esto se nos hicieron llegar y proporcionaron pruebas bastante contundentes respecto del tema que evidentemente es lo que nos hace reaccionar tan rápida y yo diría contundentemente tanto en la vía judicial como en la vía administrativa bueno por eso es importante hacer esta pregunta la pregunta que estoy diciendo yo porque cuando hago la pregunta usted responde algo de una profundidad que uno no tenía conocimiento y ve con la convicción que usted responde y eso ayuda a obtener los puntos por eso es importante a pesar que quizás alguno no 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 pero es importante hacer ese tipo de preguntas es importante llegar a cierto grado de detalle bueno alcalde como reflexión están los caminos andando condenar absolutamente la la corrupción y señora Inés no solamente es uno va a un asado y a uno lo agarran para el deseo porque es político toda la política está manchada toda la cuestión funcionaria y evidentemente estos señores que se meten en esto no ayudan en nada todo lo contrario nos ayudan a poner más peso y ayudan a que la gente desconfíe más y eso fue lo que dijimos en los medios públicos que este tipo de acciones más hunde y más hace desconfiar a la gente de toda la función pública yo espero alcalde que también a raíz de estos hechos haya procedimientos internos hayan lecciones no sé si lecciones aprendidas pero procedimientos internos que se puedan a raíz de esto tener a raíz de esto procesar ver en qué podemos mojar internamente para que no nos vuelva a ocurrir también sería importante eso ya que usted está acá amigo mío y bueno usted al lado tengo la mejor opinión de usted creo que también esta crisis es una oportunidad gracias alcalde don Patricio gracias señor alcalde solamente la intervención mía apunta más que a solidarizar con todos los inspectores municipales con la jefatura de ellos porque como se dice por una persona se está enlodando todo un departamento o varios departamentos de la municipalidad en el cual nosotros somos parte de eso también y también nos cae un poco de barro y de las preguntas todo eso creo que sería interesante que nosotros como cuerpo colegiado de la municipalidad de Curicó prestemos también el apoyo solidario hacia cada uno de los trabajadores que están todo el día en la calle y ellos son los que se tienen que bancar todos los insultos creo que es muy importante que ellos se sientan respaldados por este consejo municipal en el cual se están cayendo todos por una mala práctica de una persona yo llevo ya tres años en esto acá y no se ven muchos asomos de algún tipo de corrupción si es que hay hay que hacer una indagación mucho más interior mucho más profunda pero creo que nosotros debemos prestar toda la solidaridad a cada uno de los inspectores municipales que trabajan en nuestra comuna muchas gracias alcalde si efectivamente bueno a ver hay un montón de situaciones que nosotros vemos a veces a lo mejor cometemos el error de no comunicarla tanto pero ejemplo nosotros en los últimos meses hemos destituido funcionarios por comprobado acoso a personas y a más a mujeres y a más lo hemos pasado al ministerio público o sea en otro caso eso a lo mejor no ha salido a la luz pública pero hay ciertas cosas que uno tiene que tener tolerancia cero uno de ellos es el tema del acoso y otro tema es el tema de cualquier atisbo de corrupción o de este caso situaciones que generan como le denominan técnicamente cohecho exactamente o sea todas esas cosas tolerancia cero y cualquier antecedente que exista nosotros vamos a ser los primeros que vamos a someter los antecedentes al ministerio público y a quien corresponde Javier gracias alcalde buenos días nuevamente saludar a los funcionarios y funcionarias también que se encuentren presente me parece muy bien la acción de aplicar tolerancia cero en ciertas situaciones de repente en algunas de las situaciones que aplicar liderazgo autoritario comparto lo que decía Patricio en relación a la intervención que hizo él y creo que en este tipo de acciones alcalde porque siempre se dice los políticos son corruptos los funcionarios municipales son flojos yo siempre he sido un defensor de los funcionarios y funcionarias porque tuve la oportunidad de trabajar acá en la municipalidad y sé la cantidad de trabajo que hay acá adentro esto es una máquina que no para durante todo el año y por tanto alcalde este tipo de acciones que se hacen cuando se hace una denuncia a todo esto cuando se hace la denuncia a toda la persona inocente que se determine ya legalmente hasta que se determine legalmente pero este tipo de acciones yo creo que tenemos que comunicarlas porque cuando uno denuncia una corrupción y donde la mayoría de los políticos siempre están denunciados y sobre todo por el hecho de los casos que hemos seguido de la municipalidad este último tiempo creo que tenemos que llevar la bandera en eso y generar estrategias comunicacionales alcalde para poder dar a conocer las acciones que se están haciendo por parte de la administración municipal en relación a estos temas así que eso quería sugerir y con respecto a la duda que tenía la consultor Ivette y ya Juan lo aclaró y luego hay que esperar que la justicia ahí ya determine con respecto al funcionario gracias yo quería hacer una pregunta respecto a lo que usted indicó del sumario interno los sumarios internos ¿quién toman las decisiones la municipalidad o directamente el fiscal interno? los sumarios internos nosotros destinamos son internos y nosotros destinamos un fiscal que investiga la causa que habitualmente es un funcionario de la decisión jurídica o dependiendo ciertas condicionantes funcionarios de mayor grado de quien está siendo investigado pero son temas entonces nosotros podemos decidir si se desvincula un funcionario no nosotros es el fiscal de la causa quien sugiere en base al mérito de los antecedentes sugiere una sanción o una medida cautelar que la propone el alcalde y el alcalde quien toma la decisión final tanto de la medida cautelar o de la prevención o de la sanción final si porque yo tenía entendido que algunas personas que han ido como a su marido interno se ha considerado dentro de la municipalidad pese a que muchas personas tienen varios porque de antes que solo los modifican de puesto de laboral y después siguen teniendo igual los mismos actos y responsables entonces eso a mi me incomoda porque hay funcionarios que son super buenos que se ven empañados lamentablemente por estos malos funcionarios que van con una seguidilla de malos comportamientos y se van cambiando de departamento a departamento hasta cuando ya al final genera más hecho y al final ahí se desvincula entonces digo ¿cuántas cosas tienen que pasar para que un funcionario se desvincule de la municipalidad? Yo creo que eso ya tiene relación con otra cosa que es que la gravedad del hecho tiene que tener una correlación con la sanción si porque yo me enteraba de muchos casos graves ahí Pedro que estaba metido en el tema jurídico puede gracias buen día alcalde buenos días señoras señoritas concejales señores concejales secretarios municipales funcionarios efectivamente esto se denomina procedimientos disciplinarios los procedimientos disciplinarios se encuentran establecidos en el artículo 118 y siguiente del estatuto administrativo para funcionarios municipales la ley 18.883 básicamente hay un procedimiento de investigación sumaria que es un poquito más desformalizado más sencillo o que da el puntapié inicial y hay un procedimiento que es más complejo más formal con más plazos con más rigurosidad que es el sumario administrativo parte básicamente en términos muy sencillos algún director que tomó conocimiento se lo envía al alcalde se da la orden de dictar decreto instruyendo investigación sumarios o sumario administrativo dependiendo de la gravedad inicial de lo denunciado se instruye un investigador o se instruye un fiscal comienza a tomar por ejemplo declaraciones solicita oficio documentación video fotografía whatsapp y de acuerdo a lo que arriba a lo que llega al procedimiento disciplinario es la medida que finalmente el investigador en una investigación sumaria o el fiscal en un sumario administrativo le propone el alcalde el alcalde recibe como una proposición o una sugerencia respaldada fundada en lo que haya logrado obtener ese investigador o ese fiscal y debe existir hay varios principios básicos debe existir la proporcionalidad dependiendo si la gravedad es por ejemplo pequeña tiene que ser una sanción pequeña si es de gravedad mediana en términos generales una sanción mediana si es de gravedad mayor una sanción mayor como por ejemplo una destitución dependiendo la gravedad que se logre acreditar es lo que se va a proponer o sugerir al alcalde para que aplique la sanción de eso se trata eso en estos aspectos se analiza la responsabilidad administrativa laboralmente hablando ese es digamos el carril o lo que se va a analizar en eso consiste en términos generales y está en esa normativa legal ya comprendo si solamente igual yo entiendo que algo como legal pero aquí y en otros municipios también pasa que hay funcionarios que tienen muy malas conductas y solo se le hacen amonestaciones económicas y se cambian de puesto y van por años en puesto y al final siguen siendo como el cáncer de los funcionarios que trabajan bien y para los jefes de los departamentos que tienen que lidiar con estos funcionarios que al final se endiosan porque saben que no les va a pasar nada entonces yo sé que algo que se tiene que modificar a nivel legal que está mal yo siento que un funcionario igual que en el sistema privado que si uno tiene un mal comportamiento para afuera acá hay hartos procesos yo lo entiendo pero me gustaría que en algún momento se cambiase tiene una mala conducta porque al final van empañando las buenas funciones de las personas que trabajan correctamente si se entiende su preocupación va a depender del hecho por el cual por ejemplo fue eventualmente denunciado si después se reitera si tiene irreprochable la conducta anterior hay varios factores también por supuesto existe la dirección de gestión de personas que va a analizar en qué lugar debe estar cada funcionario pero se va a investigar lo que fue denunciado ese hecho en particular puede que sea el mismo caso que se repite o pueden ser situaciones distintas alcalde la última el departamento de servicios operativos puede tener alguna clase de ética moral o de buenas conductas lo digo porque también a mí se me identificó de parte de la comunidad que algún funcionario de servicio operativo estaba ligado a la ex fundación Alma en el camino entonces quizás podríamos yo sé que hay funcionarios que son súper buenos y todo pero no estaría de más hacer alguna capacitación algo para quizás como aclarar algunas cosas para no volver a tener estos problemas todos los funcionarios públicos y los funcionarios municipales tienen que estar sometidos a un proceso de capacitación respecto a estas materias por lo tanto habrá que pedirle a recursos humanos a la decisión de que la persona que evalúe si es necesario reforzar algunos pero todos están sometidos a este tipo de capacitación o de cursos bien bien Juan don Juan podemos pasar al siguiente tema ya gracias alcalde claro el segundo tema que queríamos informar es relacionado con las acciones legales que también se dedujeron por eventual delito de fraude informático situación que habría afectado dentro del funcionamiento del municipio particularmente a la dirección de tránsito y transporte público y en particular esta situación dice relación con diferencias de valores en el pago de permisos de circulación informar al consejo de que bueno la dirección jurídica con motivo de un oficio enviado por la directora de tránsito con fecha 20 de diciembre del 2023 tomó conocimiento de eventuales situaciones irregulares que se estaban produciendo con ocasión de determinados renovaciones de permiso de circulación como producto de esta denuncia que se formula por parte de la directora de tránsito como dirección jurídica nosotros igual porque es una temática bastante compleja y técnica que para interiorizarnos mayormente de lo que se trataba pedimos que se validara lo que estaba diciendo la dirección de tránsito primero por la propia dirección de tránsito les pedimos que por favor revisaran y chequearan los antecedentes que nos estaban enviando para poder corroborarse efectivamente era como se estaba exponiendo o había alguna situación que a lo mejor no era de la forma como se estaba planteando recibimos la validación de esa información por la dirección de tránsito en donde nos señala que efectivamente había alguna irregularidad con ocasión de algunos permisos de circulación que ellos ya tenían digamos detectado bueno disculpa esa validación es la que se hace también tomando en consideración una autoría informática que se hace cierto al sistema por parte del equipo digamos informático que permite sustentar los antecedentes que la directora de tránsito les hace llegar a ustedes para que contextualice un poquito efectivamente lo que pasa es que yo estoy hablando de cuando nosotros como dirección jurídica se nos pasan los antecedentes nosotros la fecha exacta fue el 20 de diciembre del año pasado que nos llega el informe de la directora de tránsito previo a eso hubo todo un trabajo técnico podríamos decir por la dirección de tránsito la directora la jefa de permiso de circulación el departamento de informática en donde ellos ya venían visualizando este tipo de situaciones y estaban tratando de dimensionar de qué se trataba también ya cuando esto ya está más determinado es cuando se coloca a disposición de la dirección jurídica el 20 de diciembre para que materialicemos la la acción en legales pertinentes como la materia era compleja nosotros igual como dirección jurídica nos reunimos y pedimos validar nuevamente esa información a la propia dirección de tránsito por la gravedad claro porque además que era una situación grave inédita que nunca se había visto al interior por lo menos de este municipio entonces queríamos que nos confirmaran y nos ratificaran la información bueno la dirección de en relación a irregularidades con motivo de la renovación de algunos permisos de circulación que ellos habían digamos detectado una vez que tránsito la dirección de tránsito nos valida esa información nosotros también como dirección jurídica pedimos la validación del departamento de informática le remitimos todo lo que nos había enviado tránsito para que informática también nos ratificara esa es la situación de de esta presunta irregularidad situación que ocurrió y por último una vez teniendo la validación de la información por parte de la dirección de tránsito por el departamento de informática quisimos pedirlo también a finanzas y específicamente al departamento de tesorería porque cualquier irregularidad siempre tiene su implicancia o se traduce en recursos que no llegan o llegan en menor medida por lo tanto necesitamos también disponer de esa información una vez validada la información por la dirección o sea por el departamento de tesorería nosotros en definitiva hecho que ocurrió el 8 de enero que fue la última validación que tuvimos el 8 de enero de este año nosotros con todos esos antecedentes que se habían recopilado se hizo la presentación de la querella por delito o eventual delito informático previsto previsto en la ley 21.459 artículo 5 y por supuesto colocamos todos los antecedentes a disposición del tribunal de garantía en este caso quien derivó esta investigación al ministerio público igual nosotros claro nos gustaría saber muchos antecedentes en relación a esta temática pero claro al igual que el caso anterior tenemos que ser muy cuidadosos porque hay una investigación que está en curso en relación a esta temática es una temática compleja que y hay que decir que las cosas tanto nuestras direcciones como es la dirección de tránsito y el departamento informática hicieron un excelente trabajo porque ellos fueron los que detectaron esta situación que nos permitió también digamos entrar en un área que era desconocida para para nosotros el área de supuestamente del hackeo de los de estos delitos que son delitos de la modernidad y yo prefería alcalde antes de digamos decidir que si existiera alguna duda o quisiéramos a lo mejor hacer algún complemento manifestar que siempre estamos hablando de que nosotros estamos poniendo antecedentes que nosotros suponemos cierto que son materia de delitos para que no no podemos emitir juicio de por medio a ver aquí la dirección de tránsito y los equipos detectan que eventualmente pudiera haber permisos de circulación que no estaban pagando lo que correspondía y y lo que hemos identificado aparentemente son a lo menos dos formas de operar una forma de operar era de que alguien se metía al sistema y un vehículo claro con clave cierto y con toda la medida de seguridad que tienen los sistemas informáticos y un vehículo por ejemplo un Porsche que tenía que pagar no sé 800 lucas de permiso pagaba 80 porque en general estamos hablando como como mínimo común denominador vehículos de alta gama en su gran mayoría procedentes de Santiago o un vehículo de estas mismas características que no había pagado dos o tres permisos anteriores aparecía en el sistema sin deuda y le permitía el sistema pagar lo que no es habitual porque habitualmente todos los vehículos aparecen con las deudas salvo que alguien hackee el sistema entonces por ahí estarían las dos fórmulas de operación de esto y se hace el análisis se hace la investigación se hace un trabajo con informática para hacer una especie de auditoría al sistema y tratar de capturar este tipo de situaciones se logra evidenciar relativamente la dimensión y la cuantía también en un trabajo con la división de finanzas en este caso y con todos esos elementos se procede a hacer la denuncia en los organismos que corresponde paralelamente porque esto no para se toma contacto o durante todo este proceso se toma contacto con diferentes municipalidades y esto también estaría ocurriendo en muchas otras municipalidades ya no vamos a dar nombres de municipalidades pero hay incluso de la región y de la provincia ya después de esto también informática lo que hace es revisar todos los protocolos blindar de mejor forma cierto sistema y además poner entre entre comillas cierto algunos cazabobos cierto para poder identificar nuevas transacciones que quieran operar y efectivamente tendríamos tendríamos una operación de este año donde logramos identificar nosotros hasta el origen de la transacción desde donde pudiera venir y todos esos alimentos esos son de los últimos días los vamos también a poner a disposición del ministerio público y además estamos pidiendo una reunión al consejo de ofensa del estado ¿por qué? porque recuerden que del 100% de lo que se recauda en el permiso de circulación el 65% más o menos se va al fondo municipal y por lo tanto aquí habría un fraude al fisco y podría tener ribete de orden nacional y de una cuantía mucho más alta que la que nosotros estamos denunciando hoy día entonces aquí pudiéramos estar frente a una situación aquí Curicó lo que nosotros hemos descubierto aquí puede ser la punta del aire respecto a una situación que se pueda generalizar o evidenciar en muchas comunas del Chile sobre todo en las comunas más grandes donde pasan más piolas vehículos que vengan de afuera a través de la plataforma de pago electrónica entonces yo creo tal vez mi explicación es un poquito más básica no tan jurídica pero trato de graficar lo mejor posible para que entendamos un poco la lógica de la operación lo importante aquí es que esto es detectado por nuestros equipos lo investigan lo evidencian le entregan todos los antecedentes habidos por haberas jurídicos para que se haga la denuncia respectiva y en eso es lo que estamos hoy día y perdón la fecha en que se puso los antecedentes al ministerio al ministerio no al ministerio público el no no el nosotros el 9 de enero se presentó la querella el 9 de enero el 9 de enero la información llega jurídico el 20 de diciembre jurídico hace todas las validaciones y los complementos para poder presentar los antecedentes con todos los antecedentes habidos por haber y sustentando obviamente este hecho que era grave y el 9 de enero hace más de dos meses que se interpone esto y con los nuevos antecedentes que tenemos donde logramos evidenciar con estos cazabobos vamos a ir al al consejo de pensamiento del estado para que se haga parte también de esta querella perdón perdón ¿quiere complementar algo Juan? antes de dar la palabra para terminar adicionalmente como también es nuestra obligación legal se dispuso la correspondiente el inicio de la correspondiente investigación administrativa interna que también es importante porque son dos aristas completamente digamos distintas la pena la administrativa eso es alcalde claro porque nosotros dentro del análisis que se hace en general nosotros tenemos una hipótesis pero aquí tampoco podemos descartar nada pero la hipótesis y los antecedentes que tenemos particularmente del último caso que logramos pesquisar la operación y desde el origen de la operación claramente esto podría ser una estafa que se genera desde el nivel nacional y que penetra en diferentes municipalidades del país eso Ivette y Raimundo gracias alcalde gracias a toda la gente que ha estado trabajando creo que lamentablemente estamos ante algo que últimamente es noticia a todo nivel primero agradecerle a ustedes en serio que se nos informe porque y que usted lo haya hecho público en los medios de comunicación también creo que es súper válido mi pregunta va esto esto va con algún sistema de pago ha sido repetitivo en otras municipalidades porque nosotros licitamos un programa a lo mejor la la Berito nos puede ayudar un poco a lo mejor el 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 que se adjudicó el sistema viene desde más allá entonces a lo mejor fallamos un poquito en las bases no entiendo o sea por eso hay también hay un hay un hay un hay un sumario interno pero quiero saber si esto va paralelamente da lo mismo al sistema que nosotros hayamos adquirido o se repite en otras municipalidades con el mismo sistema que tenemos nosotros ¿se entiende Vero? un momento es que el tema no es fácil si claro no es fácil porque porque además no tenemos la validación final de todo exactamente pero a la larga que nosotros suponemos cierto que que aquí debieran haber peritos informáticos que hagan una una revisión de este sistema y de todos los que puedan estar involucrados y de las empresas proveedoras para poder evidenciar el origen de esta historia y no sería pero aparte de eso no sería bueno a lo mejor en conjunto con otras municipalidades que han ido detectando contratar una auditoría externa con peritos externos para que nos evalúen el tema nosotros lo que le pedimos jurídicos que preparamos una carta advirtiendo a todas las municipalidades de este tema para que procedan a hacer la misma verificación en su respectivo sistema ojalá si hay 30 o 40 municipalidades ojalá las 30 o 40 presentemos las que hayan juntos concejales no sé si a lo mejor se nos escapó algo también dentro de esta accionar como se habló de que eventualmente también existiría un fraude fiscal por el componente que va al fondo común municipal no sé si se mencionó el tema del consejo de defensa del estado si ah lo mencionó ya era para no dejar ya si bueno buenos días a todos y a todas en definitiva lo que preguntaba la señora Ivette lo que pasa es que es difícil de pesquisar estos casos porque obviamente son pagos que son como decía don Juan online es decir son pagos que no son presenciales por lo tanto no tenemos documentación para revisar nada de eso sino que dado que llegue otra consulta en base a esa misma placa que la empezamos a investigar y que vemos que esta placa nunca nosotros la transaccion o sea no hicimos transacciones nunca la trabajamos digamos sino que nos fue ingresada por nosotros nos fue validada por nosotros como usuarios del sistema por lo tanto obviamente este es un tema de que es un pseudo hackeo cierto es decir aquí alguien ingresó a la plataforma que nosotros tenemos habilitada y que no hemos concordado o no hemos verificado que el resto de los municipios tengan la misma o no o sea pueden haber similitudes pero esto puede ir mucho más más arriba porque sabemos perfectamente bien que si bien es cierto en lo que es informática o los programas computacionales pueden tener muchas seguridades pero todo ha sido hackeado últimamente es decir hasta los mismos bancos se han hackeado por lo tanto pese a ello puede ser algo mucho mayor y tiene que ser alguien que sea realmente experto en la materia pero no podríamos dar nombre por ahora porque esto está en investigación entonces no podríamos decir nada más no si yo no le he preguntado nombre solo quería que tenía duda que el sistema que nosotros compramos para hacer el online ¿cuántos proveedores tenemos en el país de este tipo de sistemas? proveedores en general ¿cuántos son? tres tres y esta plataforma trabaja con cuántas municipalidades más o menos? con la mayoría ¿cuántas? 180 con la mayoría ¿ah? ah o sea 280 la mayoría ¿el 70-80%? sí esto lo provee Cachile se agradece todo el trabajo y la respuesta estamos diciendo que Cachile sea el responsable sí eso es importante aclarar estamos hablando de las empresas que se digan a esto a ese rubro claramente digamos la empresa también puede ser una víctima de esta situación bueno y lo único que les voy a pedir es que se nos vaya informando porque la comunidad nos va a ir preguntando y también que se nos vaya informando del sumario interno y así también nosotros podemos defender con compasión como nos gusta a nuestros funcionarios así que eso es muy importante muchas gracias ahora de los antecedentes que tenemos no vemos ninguna evidencia eso lo puedo decir con mucha claridad no vemos ninguna evidencia que pueda involucrar a algún funcionario nuestro ya es de lo que hemos detectado pero la investigación tiene que hacer su trabajo ya y yo agradezco porque aquí se ha hecho una investigación bastante o sea si esto está ocurriendo en muchas municipalidades de Chile nosotros lo primero en saltar con esto oye el problema también que dice usted pues si un un auto tenía que pagar 800 y paga 80 nosotros igual perdemos un 35% de esos 800 mil pesos entonces a nosotros también nos influye mucho y pierde el estado pierden los dos lados entonces a nosotros como comuna además de perder el estado como comuna dejamos de de recibir ingresos súper importantes eso es súper delicado también gracias bien Raimundo alcalde si la explicación suya estuvo bastante buena filtraciones un hackeo o algún funcionario que exceda las claves porque ese es el tema si me gustaría que se pudiera determinar yo digo que no ahora alcalde la cuantía del daño que se le ha hecho a nuestro municipio ojalá se pueda o a lo mejor es difícil tenerlo saber también que aquí alguien que le cobras menos la persona que está accediendo a ese beneficio también es culpable así que también ahí pueden haber responsabilidades privadas también creo que también y lo otro bueno tienen yo creo que una vez más y está como la cuarta quinta el equipo jurídico con nuestros funcionarios que es lo que está diciendo yo alertan de que algo está funcionando mal y se hacen las denuncias jurídicas y tribunales y los correspondientes sumarios internos y eso significa que le da sanidad a nuestro sistema y a la gestión municipal alcalde muchas gracias vale vale no sé si alguien quiere hacer alguna consulta adicional Francisco gracias alcalde gracias en el fondo por la exposición jurídica y también gracias por explicar un poco el contexto alcalde que ahí por lo menos la película usted cuenta un poco más la película uno queda preocupado con este tipo de cosas muy preocupado y nuevamente me parece correcto que los tapones internos hayan saltado eso es un bueno por la tranquilidad del municipio de este consejo de los que la administro sin embargo igual hay preguntas que no sé si ustedes me pueden responder pero como yo me gusta hacer preguntas quiero hacer preguntas igual entonces se sabe el monto más o menos se sabe el monto te lo hago todo se sabe el monto más o menos defraudado se tiene algún global más o menos que es importante eso una pregunta que le hago al aire no necesariamente ustedes está en presencia de una red nacional en ayuda con una red local ya algo esbozó el alcalde que por lo menos dice que no tiene ningún antecedente que lo lleve alguna a concluir que hay gente local pero tampoco lo podemos descartar hay que seguir investigando cuáles son los permisos de seguridad y acceso a nuestro sistema acá a nivel local tenemos una lista de los que pueden acceder al sistema tenemos una lista de quienes pueden acceder al sistema con qué tipo de permiso creo que eso es importante también chequearlo también hago lo esbozó si hay que contratar un perito informático bienvenido que así sea cuáles van a ser las acciones de resguardo a nuestro servidor partiendo para algo básico saber quiénes tienen los accesos a nuestro sistema esto es como en mi humilde empresita cuando queda una embarrada ya cuántos funcionarios tienen la llave de la puerta el dueño la esposa del dueño la administrativa el gerente yo digo para no descartar nada aquí no estoy acusando a nadie ni mucho menos pero son preguntas que yo he establecido aquí en el consejo municipal que me parece correcto que se esté tratando este tema en el consejo municipal o sea por Dios dejémoslo ahí me parece correcto por lo tanto en instancia para preguntar no sé si alguna esta respuesta usted me puede todo esto siempre en el supuesto porque todavía nosotros esperamos que se hagan los peritajes respectivos por parte del organismo pertinente nosotros dimensionar desde el punto de vista financiero lo que podríamos decir de que lo que nosotros hemos logrado pesquisar pudiera ser del orden de 80 millones de pesos de los cuales hay componentes que son que le pertenecerían a otras municipalidades porque son platas que a veces nosotros tenemos que transferir a otros municipios ¿ya? las platas que le corresponden al fondo como municipal y lo que nos corresponde a nosotros o sea en esos 80 millones de pesos tenemos tres actores a lo menos involucrados o perjudicados pero nosotros creemos que esto puede ser mucho más claro o sea pero no porque nosotros queremos que esto puede escalar a nivel nacional y que a nivel nacional podríamos estar hablando de una cuantía muy superior a esta o sea piensa que tú nosotros somos una municipalidad relativamente grande pero no somos de las más grandes ¿ya? entonces pudiera haber municipalidades que tengan mucho más perjuicio que nosotros respecto a esta materia eso uno segundo insisto de la evidencia que nosotros hemos detectado y de la forma de operar y lo precisó Berito esta es una operación en la cual no intervienen funcionarios nuestros porque se hace todo por la plataforma computación entonces eso también grafica de que y no hace suponer de que no hay intervención de funcionarios de ninguna municipalidad no solo de la nuestra sino que serían actores digamos externos sería una buena noticia tercero claro todas las claves de acceso o sea los sistemas todos tienen claves de acceso y tienen y los accesos tienen cierto definido por tipo de acceso cierto a qué cosas se pueden traer y qué cosas no y cada vez que un usuario seguramente ingresa queda debidamente registrado y además si a ti no se te permite entrar a la plataforma de recursos humanos no vaya a poder entrar a la plataforma de recursos humanos o sea claramente está identificado quienes tienen acceso a esta plataforma pero ojo una cosa es la plataforma que se opera y muy distinto nivel de profundidad es que tú puedes acceder es cuando tú entras digamos a cambiar un parámetro o a modificar un acceso o sea eso eso ya tienen son mucho más restringidos que quienes tienen acceso a ese tipo de privilegios dentro del sistema informático o sea una cosa es el usuario de un sistema que en general todos somos usuarios de ese sistema pero otra cosa es quienes tienen acceso al diseño a la modificación o alteración de ese sistema que tú puedes y que tienes otros privilegios de acceso por eso le de permisos de seguridad eso claramente está y por otro lado o sea claro hoy día lo que lo que lo que la informática nos demuestra que cuando es posible de hackear la Casa Blanca que debería ser tal vez el sistema informático más seguro del mundo nosotros eso nos invita a estar permanentemente revisando nuestro sistema de blindaje ¿ya? Sí me quedamos la última pregunta alcalde le agradezco su intervención no sé si abordé los topes sí no por eso yo mismo yo concuerdo con usted que la pregunta que tenemos que hacer establecer es los permisos de seguridad y fui un poquito más profundo a decir que las claves mismas los permisos de seguridad que hay y por último lo que no me quedó claro y no nos hemos referido que me parece haber leído en la nota que usted habló de autodenuncias que ya hay personajes que se autodenunciaron no, no, no lo que pasa es que dentro de todo esto han aparecido contribuyentes ¿cierto? que han dicho de que se quema yo tengo quiero regularizar esta patente que que porque ¿qué es lo que pasa? y aquí un dato que no es menor todos los vehículos que nosotros detectamos que detectamos que estaban infringiendo cierto o habían sido adulterados los pagos nosotros los bloqueamos entonces si si tú habías hecho esta operación y fuiste intentando ir a renovarla este año no pudiste hacerlo ¿el imputado común? en teoría salvo que alguien intervenga al sistema pero este bloqueo le aparece registrado a todas las municipalidades entonces ¿qué es lo que pasa? el tipo de tele que viene y pagamos ¿qué pasó con lo que es mi patente? exactamente entonces ah no es que usted aparece pagando una patente un valor del permiso de educación menor al que le corresponde ah no yo quiero regularizar o sea no se ha autodenunciado en tribunales sino vino para acá nosotros creemos que al no poder sacarlo claro viene a preguntar bueno ¿por qué me tienen bloqueado en el fondo? ok ya pues se agradece dejo todavía las preguntas si en algo sirve en algo cooperan en algo pueden profundizar esto nosotros calculamos desde que no va a ser rápido porque porque es un delito bien sofisticado un delito a nuestro juicio es un delito cierto complejo que va a requerir un montón de peritaje e indagaciones no solo aquí sino que en el sistema a nivel país entonces aquí seguramente van a haber mucha inteligencia y el resultado no va a ser rápido pero pero al menos nosotros prendimos esta esta llamita ¿cierto? para que se pueda dilucidar lo que ha ocurrido y por favor y con esto termino alcalde para liberar el micrófono por favor a medida que estoy avanzando el mismo está para informar lo que se agradecería ¿estamos? gracias bien ¿estamos? bueno yo sugiero yo sugiero que los estados de avance de estas causas los podamos trabajar a través de comisiones no de consejos ¿cierto? porque ahí a lo mejor incluso pudiéramos a lo mejor hacer algún comentario respecto de temas más 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 precisos digamos que nos que nos ilustren de mejor manera el tema ¿ya? bien solamente bueno una vez que me enteré del tema hablé largamente con Verónica para que me explicara bien como había sido todo el proceso desde el inicio hasta el día de ayer en realidad de los avances también y como habían detectado estas irregularidades primero en la línea de ustedes de los funcionarios y funcionaria directora decir la transparencia de haber hecho esta denuncia una vez es la lucha contra la corrupción de parte de ustedes de los funcionarios y por otra parte también de parte de la administración de haber aceptado esto y haberlo llevado de la misma manera y nuestro alcalde nuevamente creo que comunicacionalmente debiéramos ahí en titulares debiéramos decir Municipalidad de Curicó denuncia posible corrupción en caso de algo porque nos vamos a asegurar una vez que ya tengamos a través del Ministerio Público los hechos concretos así que en ese sentido Verónica a usted y a su equipo de verdad felicito por la transparencia y alcalde el tema comunicacional por parte del municipio yo creo que es bueno para que estemos con esta bandera de lucha contra la corrupción eso es alcalde muchas gracias perfecto bien gracias Berito gracias al equipo jurídico se agradece gracias a todos los que nos hagan Pasamos al punto número 7, ¿cierto? Y dejando claro que vamos a entregar el punto 4 para el próximo Consejo Ordinario. ¿Ya? ¿En abril? Sí, en abril. Bien, pasamos al punto 7 que es el informe general, hoy estamos con muchos informes. Informe general de seguridad pública sobre acción y operativa realizada en la intervención de personas en situación de calle. Don Oscar Muñoz, director de seguridad pública, muy buenos días. Señor alcalde, muy buenos días, Consejo Pleno, buenos días a todos y muchas gracias por la invitación el día de hoy. Efectivamente hoy día fui convocado para poder hablarle a ustedes sobre el trabajo que desarrolla la Dirección de Seguridad Pública de la Municipalidad de Curicó. El trabajo diario que nuestros funcionarios deben realizar en el ejercicio de sus funciones y que precisamente viene en la mejora considerable de la prevención tanto social como situacional de la comuna. Todo eso bajo el alineamiento de nuestra autoridad edilicia. Parto diciendo respecto a la definición que está en nuestra hoja de ruta, definición que está también públicamente conocida por todos los habitantes de la comuna de Curicó, respecto a qué es la Dirección de Seguridad Pública, hacia dónde apunta, como unidad técnica asesora, precisamente del alcalde de la comuna. La finalidad es abordar temas relacionados con la prevención, como les decía anteriormente, y de lo que respecta al tema de la violencia, de los delitos de la comuna. Y tiene funciones estas. Las funciones están debidamente dirigidas a lo que son la colaboración, como les decía, con lo que refiere al trabajo de gestión sobre las funciones municipales en base al desarrollo. Que desarrollo el desarrollo de nuestras propias comunidades respecto a la seguridad, implementación, implementación de programas y trabajo en conjunto respecto a participaciones por parte de ellos de proyectos de inversión respecto a lo que es seguridad. Evaluación. Evaluamos constantemente cómo se desarrollan dichas implementaciones. Estoy refiriéndome específicamente y tomo como ejemplo la instalación de cámaras de seguridad y de botones de pánico en dichos o cuales lugares que ha tenido por parte de la comunidad, por parte de la comunidad, una gran aceptación. La promoción. Permanentemente estamos promocionando este tipo de elementos que es, insisto, bien acogido por parte de la comunidad. Capacitación permanente. No sacamos nada con instalar cámaras y botones de pánico si no tenemos la voluntad de capacitar a las personas para su utilización. El apoyo de acciones de prevención social y situacional. Hacemos la diferencia y hace la diferencia quien reviste, digamos, esta definición, toda vez que la gente muchas veces tende a confundir lo que es la prevención social, la prevención situacional, propiamente tal. Una de ellas, la social, habla del trabajo que se rehace a través de la concurrencia hasta la junta de vecinos, hasta las organizaciones comunitarias, en donde se explica el trabajo que realiza esta dirección, encabezada, insisto, por el alcalde, respecto a lo que la gente espera. Muchas veces hay una demanda existente muy alta y también muy alta expectativa sobre el trabajo que nosotros realizamos. No obstante ello, tenemos claridad respecto a nuestras normas, tenemos claridad respecto hasta dónde llegan nuestras acciones y dónde comienza precisamente el trabajo de las policías. La otra situación que nosotros estamos permanentemente también preocupándonos a través de la prevención es la prevención situacional. ¿Cuál es la prevención situacional? Es la que hacen nuestros inspectores municipales todos los días, levantando a gente de situación de calle diariamente, luego vengo con ustedes a través de números a indicarles cuál es el trabajo diario que realiza nuestros inspectores, evitando las sensibilidades a través de personas que hostigan permanentemente a nuestros transeúntes y conductores de la Comuna de Curicó, y así una serie de acciones que ustedes en su rutina diaria y en su diario peregrinar, ustedes mismos como concejales permanentemente me están alimentando de mucha información, me estoy recordando de algunos precisamente que utilizan nuestras vías permanentemente a través de sus caminatas y son usuarios también de la ciclovía. Eso precisamente habla de la prevención situacional. Nuestra celebración de convenios con otras entidades públicas, como por ejemplo las patrullas mixtas, a través del trabajo relacionado con carabineros permanentemente, y enfocada a la opción de medidas en el ámbito de seguridad comunal que se ven beneficiadas al final nuestra comunidad de Curicó. Como la segunda función que realizamos, el asesoramiento, como le decía anteriormente, a nuestro alcalde en materia de seguridad, proponiendo nuevos programas y estrategias de referido plan para aumentar y mejorar la percepción de seguridad de todos los habitantes de la Comuna de Curicó. Y por último, ser colaboradores del alcalde en la elaboración, aprobación y ejecución del Plan Comunal de Seguridad Pública, en donde algunos de ustedes como concejales son partícipes de este órgano. ¿Cuáles son las oficinas que dependen directamente de la acción de seguridad pública? La oficina de proyectos. La oficina de proyectos está compuesta por cuatro funcionarios, de los cuales cuatro son profesionales en el área que se guarda relación con los proyectos. Se han ejecutado una cantidad importante de proyectos. Fuimos de la Comuna que más proyectos ejecutaron en seguridad pública durante el periodo 2023. Un porcentaje altísimo. Esto guarda relación con el 8% del DFLR. Y en esto, la verdad, se vio favorecida la comunidad de Curicó respecto a la instalación de cámaras y botones de pánico según corresponda. La oficina de seguridad vecinal es aquel inspector municipal que precisamente está permanentemente en la población, colaborando al trabajo comunitario con los presidentes de la Junta de Vecinos y con las personas encargadas de las respectivas acciones comunitarias. Y nuestra oficina central operativa, que es sin duda nuestra oficina de teleprotección, que aquí también labora una cantidad importante de funcionarios municipales en la protección de las personas a través de nuestras cámaras de vigilancia que tenemos en muchos lugares, digamos, de Curicó. Puntos que fueron coordinados y que siguen siendo coordinados en su momento con Carabineros de Chile. En acción. ¿Qué tenemos en acción? En acción, y la imagen es clara, donde ustedes pueden apreciar el día a día. Esto que puede parecer muy desordenado es precisamente lo que nosotros evitamos todos los días a través del trabajo que estamos realizando. Si nosotros dejáramos de hacer el trabajo, la Dirección de Seguridad Pública, nos correríamos todos los días con este triste espectáculo. Carros de supermercado abandonados a la vía pública, carpas por todos los sectores, digamos, donde hoy día se están visibilizando. Antiguamente, la persona que tenía problemas de situación de calle se invisibilizaba en lugares, digamos, donde quería precisamente no mostrar su situación. Hoy día es al revés. Hoy día las personas de situación de calle quieren visibilizarse para que precisamente sean, por todos los habitantes, vistos en los lugares que son de más concurrencia pública. Correcto, así es, consejero. A veces es una opción. A veces es una opción. Entonces, el Estado, perdón, tal cual, tal cual, alcalde. Y a veces el Estado queda corto en esto, y todos lo sabemos. Esto no es un problema de gobierno, esto es un problema de Estado. Ha abrazado, digamos, transversalmente todos los gobiernos que han pasado y no hemos solucionado el problema de la gente en situación de calle. Son más de 20.000, de acuerdo a los órganos que se preocupan, digamos, de esta situación, más de 20.000 a nivel nacional. Y en Curicó tenemos un número no menor e importante. Hay personas que claramente también tienen problemas de drogadicción, problemas de alcoholismo, y que también caen en esta situación de personas en situación de calle. Si ustedes se pueden dar cuenta, los lugares que estoy visibilizando a través de esta imagen, no quiero, digamos, dramatizar, pero son lugares que permanentemente nosotros estamos utilizando. Es calle Peña, es una plazoleta que queda precisamente en un lugar que fue instalado y que gracias al trabajo desarrollado por ustedes como consejo comunal pudieron obtener los recursos para que pueda tener esa plazoleta ejercicios para las familias y están hoy día utilizándose, digamos, como contención para armar improvisadas carpas. Y así, sucesivamente, creo que la imagen habla más por sí sola. De hecho, hemos tenido también portada en el diario local respecto al trabajo que estamos haciendo precisamente con nuestros inspectores municipales. ¿Qué dicen nuestros números? Primero que todo, los números nos arrojan quiénes somos. Somos un grupo de mujeres y hombres destinados precisamente al trabajo de seguridad. Somos 41, pareciera un número, la verdad, significativo, pero en lo que es el ejercicio propiamente tal, del ejercicio callejero, el ejercicio de quien efectúa la labor, digamos, de limpieza, son 15 funcionarios. Hay con licencia médica dos, uno de ellos es recuperable para el servicio, en sumario hay uno, y personal de llegado también tenemos dos. Son 41 en total, pero ese número, como les decía anteriormente, es considerando los funcionarios que hacen teleprotección, que están permanentemente solo y únicamente en las cámaras, por ende, operativamente me quedan 15 funcionarios para el trabajo colaborativo con la comunidad. Nuestros turnos, hoy día tenemos un turno diario de 8 a 20 horas, que es un primer turno, y un turno de 12 a 23 horas, que es un segundo turno. Este es el turno que abraza, digamos, hasta ya altas horas de la noche. Los días sábados, domingos efectivos, estos turnos se prolongan hasta las 0,2 horas, aquí hay un retripeo, pero se prolonga hasta las 0,2 horas de la madrugada. Estamos en proyecto de poder tener un servicio de 24-7, ya lo tenemos conversado y estamos esperando la aprobación de nuestro administrador municipal, una petición de nuestro alcalde, que quiera tener un servicio de forma permanente 24-7, con el personal que tenemos y con una buena organización, podríamos lograr el objetivo una vez que vuelvan nuestros funcionarios, que están hoy día siendo el PMG de los permisos de circulación, creo que ya después de eso podríamos tener ya la posibilidad de tener un turno de 24-7 en forma permanente. Nuestras camionetas son 7, una en reparación, 6 operativas, motos tenemos 6, operativas son 4, y tenemos 2, sí, concejal, y tenemos 2 que están en este momento ya listas para empezar a operar, que ya están colocados, digamos, los logos y toda la indumentaria para que se convierta en un vehículo de seguridad pública. Son dos camionetas Maxus 2023 que están en condiciones ya para empezar a operar y ya contar el próximo mes. Aquí los números hablan por sí solos respecto al trabajo que nosotros realizamos. Son más de 516 levantamientos de carpas. Yo tomé un proyectivo de 172 días. ¿Por qué 172 días? Asumo la responsabilidad del 2 de octubre, asumo una responsabilidad, la verdad, con mucho honor, que se me ofrece a través del alcalde, digamos, y este consejo municipal, y 516 carpas que hemos levantado desde ese entonces, con una proyección en alza. Los patrullajes preventivos son más de 170 patrullajes preventivos que se han realizado más de 1.600 órdenes y citaciones desde diciembre a marzo de este periodo. Apoyo operativos a la empresa de ferrocarril Estado. Recordemos que nuestra empresa de ferrocarril hoy día está operativa, por ende tenemos que estar permanentemente sacando a la gente en situación de calle que se apodera de los espacios públicos. Precisamente son más de 30 levantamientos, retiro de rucos en plazoletas, más de 30, más de 640 atención de reglamos de emergencia a través de nuestra línea 1484, 48 fiscalizaciones a comercio ambulante, que hemos acompañado también a la dirección de servicios operativos, 32 patrullas mixtas con carabineros, y tenemos proyectada ya para esta semana 3, que van a ser 3 días distintos. No es una patrulla permanente, por eso le quitamos el peso, digamos, a la dirección de personal. Es una patrulla que tiene la constancia de acuerdo a la oferta que nos coloque carabineros de funcionarios. Nosotros, digamos, no tenemos permanentemente una patrulla mixta, por eso también es bueno eso, franquearlo y decirlo. Es solamente de acuerdo a la oferta que carabineros coloque para que nosotros podamos tener esa patrulla mixta. Por ende tenemos una periodicidad en el tiempo. Atención de reglamos Cerro y Alameda, ahí hay una mirada que nos coloca también como tarea nuestro alcalde respecto a la preocupación del Cerro Cóndel. Cerro Cóndel bajó considerablemente la cantidad de hechos delictuales, si bien es cierto, han ocurrido, pero han sido aislados. La Alameda también bajó considerablemente el consumo de drogas y alcohol. Tenemos una permanente y constante colaboración con las personas que trabajan en dicho lugar, y estamos participando todos los días, digamos, del trabajo colaborativo en lo que es la seguridad. Entrevista Conjunta a Vecinos, 34, Vigilancia Servicentro, más de 129, Vigilancia Servicentro, porque son lugares también que en un momento estuvimos amagando, que ocurrían muchos hechos delictuales, en donde a través de abordazos, digamos, robaban a los bomberos de turno, y por ende bajó casi en un nivel cero, con la concurrencia nuestra, en el establecimiento, digamos, de estaciones de servicio, la ocurrencia de hechos delictuales. Solo con la prevención. Solo con la prevención. Notificaciones de decreto, más de 29, Fiscalización de la Ley 18.290, 18, no apuntamos nuestra mirada precisamente con lo que es ley de tránsito, hay una dirección que se le ocupa de la ley de tránsito, no obstante ello, cada vez que nosotros logramos ver una incivilidad, me refiero a un vehículo abandonado en la vida pública, nosotros notificamos a esta persona. Identificación de factores de riesgo, 32, apoyo de detención de autores de delito, 12, esto es apoyo directo con carabineros, recordemos que los delitos los ve carabineros de Chile, la PDI, y nosotros podemos retener a una persona, no así detenerla. Por ley, le corresponden solo y únicamente a la policía las detenciones. Apoyo a accidentes de tránsito, también a la policía, 18. Formularios y creación de actas. Hemos también ordenado el trabajo que desarrolla nuestros inspectores municipales, respecto a cómo ellos tienen su carta de navegación diaria. Ellos efectivamente vienen desarrollando un trabajo desde hace mucho tiempo de retiro de vehículos, con esto nosotros que estamos entregándole a ellos herramientas, que les permitan a ellos ordenar permanentemente sus funciones que desarrollan, es decir, su carta de navegación diaria está en una carpeta, ellos están focalizados de acuerdo al trabajo que tienen que desarrollar en sus respectivos sectores, está sectorizado el trabajo que ellos hacen, por ende, ellos salen con una carta de situación, como lo indica la gráfica, en esta carta de situación se indica, cada vez que tienen alguna concurrencia, algún lugar determinado, respecto al tramo horario, respecto al perfil de la víctima recurrente, respecto a la situación que lo involucra, lugar de ocurrencia, el modus operandi, ellos han recibido capacitación por parte de nuestra administración, para que puedan, digamos, ir haciendo este llenado de datos, que a nosotros nos sirve a la postre, como insumo, para poder entregárselo en el caso que sea requerido por las policías, o directamente por el Ministerio Público. La labor del mes, cada patrulla sale con un acta, como les decía, una carta de navegación, en donde ellos vamos después haciendo un llenado, nosotros en nuestra oficina de análisis, que está en pleno desarrollo en nuestra oficina, estamos formando gente para que pueda llevar a efecto, no solamente el llenado de datos a través de estadísticas, sino que también empezar ya a hacer análisis de lo que estamos haciendo. Estos son los tipos de procedimientos, situaciones de calle, procedimientos, reclamos, entrevistas con justa de vecinos, vigilancia especiales, notificaciones del decreto 555-46, retiro de vehículos, notificaciones del decreto 0384, factores de riesgo, fiscalización comercio ambulante, infracción de tránsito, patrullas mixtas, vehículos recuperados, a través de la aplicación, que hoy día también tenemos convenio, operativos F, órdenes de citación, y procedimientos en el cerro. Estos, el llenado de datos, lo hacemos de forma mensual por patrulla, como les decía anteriormente, y esa a nosotros nos sirve después como estadística para poder apuntar a aquellos lugares donde más se requiere el amago de nuestra presencia. La hoja de procedimientos es una hoja simple, simple llenado, en donde nuestros funcionarios hoy día dejan registrado el trabajo que están desarrollando permanentemente, a través de su horario de concurrencia, qué tipo de procedimiento es, qué sector van a amagar, observaciones, si es que lo hubiesen, resultados, y la hora de término de cada uno de ellos. Salen el día, la hora de salida, la hora de registro. Por ende, cada uno de ustedes, igual que persona, estos documentos son públicos, lo que les acabo de mencionar, y lo que les estoy mostrando, si ustedes quieren ver, por ejemplo, qué pasó tal día, en tal lugar, y quieren tener un poco más de conocimiento de lo que ahí está, están estas hojas disponibilizadas para que ustedes las puedan solicitar y puedan ustedes, digamos, abrazar aún más antecedentes, y así entregarle a la comunidad en el caso que sean requeridos. La acta de entrevista con organizaciones sociales, esta acta precisamente también la elaboramos para que el inspector, a través de esta acta, pueda dejar registrado, muchas veces las personas dicen, no han venido los inspectores, no ha estado la municipalidad presente, no está el órgano, digamos, que no ha venido a colaborar. Esta acta precisamente viene a decirnos y a dejar constancia del trabajo que se desarrolla, para que las personas del día de mañana, cuando desconozcan precisamente una visita, puedan el inspector tener el respaldo de decir, estuve ahí tal hora, tal fecha, y estuvimos viendo tal situación con las personas. ¿Hacia dónde vamos como dirección? Bueno, seguir fortaleciendo nuestro trabajo en la comunidad y con la comunidad, puede mejorar su calidad de vida, extrayendo todo lo que contamina los espacios públicos y privados. La contaminación visual de aquellos que no nos dejan vivir en un ambiente libre, es claramente contaminación. La contaminación auditiva, que no nos permite también vivir en ese ambiente libre, claramente es contaminación. Y todo aquello que nos perjudica nuestro diario vivir. Continuar mejorando nuestras gestiones en el trabajo colaborativo con Carabineros de Chile y la PDI, en el ejercicio de sus funciones. Seguir mejorando también las competencias de nuestro personal de seguridad pública, fortaleciéndolos. En sus conocimientos, en el área de la seguridad pública, para eso estamos creando un compendio, un portafolio de todo lo que se refiere a materiales legales y a materias afines a sus funciones, donde nos vamos a sentar un par de días, estamos ya solicitando la autorización a la autoridad administrativa, para que los funcionarios tengan una retroalimentación. Recién hablaban acá ustedes, la concejal Paulina, que hablaba sobre cómo nosotros podemos seguir educando a nuestros funcionarios municipales, esa es la forma. Seguir actualizándolo ellos en materias legales, porque todos los días están apareciendo materias nuevas. Y nosotros hoy día estamos trabajando con la ley Cholito, que es de mucha demanda, y nuestros inspectores muchas veces, por autoestima solamente, ellos van instruyéndose, pero nosotros tenemos la necesidad y la responsabilidad de ilustrarlos también a través de su... de precisamente sentarlos para poder educarlos de mejor manera. El crecimiento de nuestro servicio a la comunidad, no solo de los inspectores de seguridad que hacen el trabajo diario con la comunidad, sino que también de nuestra capacidad de vigilancia a través de nuestras cámaras de protección. Estamos en constante crecimiento. Ya está proyectada una cantidad importante más de cámaras de seguridad que se van a ubicar en la comuna de Cubricó, y eso brindar también mayor seguridad a la comunidad. Así también continuar colaborando con las distintas organizaciones sociales de la comunidad a través de la postulación al fondo FNR, como decía anteriormente, del 8%, y el cambio de uniforme está pendiente. Yo la semana próxima, después de la vendimia, tengo una comisión de servicios Santiago, me entrevisto con una empresa ya que nos va a confeccionar el uniforme que nosotros proyectamos, es un uniforme que causa distinción. Necesitamos tener una distinción, necesitamos que el personal de seguridad pública parezca alguien distinto al resto de los empleados municipales. Hoy día se ve como un empleado municipal más, y tiene que verse como una persona que tenga distinción para que las personas así también lo puedan distinguir, que es un agente que le pueda brindar seguridad, y no solamente una persona más, como un funcionario municipal. Identificado como tal es por distinción en calidad de servicio. Señor alcalde, señores concejales, esa ha sido mi intervención. Muchas gracias. Gracias. La pregunta es bastante precisa, digamos, se agradece toda la información que nos está brindando en esta oportunidad. No sé quién levantó la mano primero, así que si ustedes me ayudan... ¿Ah? Raimundo, Francisco. Entonces, no sé quién más... Raimundo, partamos por Raimundo. Ya. Alcalde, colegas, funcionarios, don Oscar, sí, realmente alabaron la presentación y todo lo que tiene en relación a la planificación que usted tiene, estratégica, seguimiento y monitoreo de todas las acciones que efectivamente están dentro de lo que es este plan de seguridad municipal. Así que, alcalde, yo me refiero al alcalde usted porque efectivamente nosotros apoyamos y con los recursos, pero igualmente me imagino que está en análisis el que tenga más personal, el mejor personal más especializado, me imagino yo que en base a los presupuestos ver también ese punto que a lo mejor como dice usted, a lo mejor son 40, pero a lo mejor para la ciudad se necesitan más personas y personas que puedan colaborar en estas acciones que usted tiene. Lo segundo, ponernos en una situación como ciudadano y como concejal, nosotros tenemos esta fiesta en donde efectivamente hay un nivel de consumo de alcohol y precisamente los de calle tienen esta instancia según el ranking que ellos tienen, algunos están a medio tono, otros tonos completos, otros están en el asimilándose con el acerrín, entre acerrín y tierra y pasto, ahí están ellos en ese nivel. Entonces, en la fiesta de la cerveza se dio particularmente una situación de que había muchos de estos personajes que estoy seguro que no era el trago de la fiesta de la cerveza, sino que hay botillerías aledañas que hacen el festín de vender sobre todo a estas personas alcohol. Me encantaría una campaña ahí con los locatarios, ¿no es verdad? Que no les den tanto alcohol e incluso llegamos ahí con el alcalde a inaugurar la cerveza, ¿no? y apareció uno de estos con calle con su botella completa y estuvo bailando incluso, pero igual es como complicado porque nosotros esperamos que los ciudadanos a pesar de que andan en este ranking, que puedan andar enfiestados, que puedan andar con un poquito de trago, normalmente van muchas familias, muchas familias, muchos niños están presentes y yo creo que ese espectáculo de alguna manera cómo poder controlarlo no sé si con una ambulancia echarlos arriba una patrulla de carabineros que son los que pueden si efectivamente están tomando en la vía en la calle en la vía pública puedan ser detenidos o estar consumiendo algún tipo de sustancia en fin puedan ser detenidos o se me gustaría que el alcalde pudiera coordinar también con las policías este tipo de situaciones se nos viene la vendimia y yo ya me imagino este espectáculo incluso viniendo los niños que vienen mucho la familia completa que es lo que nosotros privilegiamos y vamos a tener este espectáculo yo creo que va a estar ¿qué vamos a hacer nosotros? que creo que también es un tema no solamente de hoy día y de esta semana yo creo que del futuro con esta normalización de la gente y yo francamente don Oscar creo que han hecho un trabajo duro con este tipo de situaciones en distintas partes todo lo que han hecho con respecto a los rucos que Santiago y las ciudades del mundo están apareciendo y cuál ha sido realmente el esfuerzo yo creo que ahí hay una gestión municipal también alcalde administrador su departamento las policías de poder atacar todo este tipo de situaciones y finalmente como le digo bueno yo creo que nosotros vamos a estar disponibles hoy con el alcalde si hay que contratar más gente me preguntaban si teníamos demasiada gente en el municipio sí o no yo le dije estamos los justos pero yo digo que a lo mejor falta gente pues les dije oye a lo mejor dicen que a lo mejor hay gente excesiva en los departamentos no yo digo que falta gente creo que nos falta gente hay gente honrada gente honesta que quiera trabajar hacer un servicio como corresponde a cambio de una remuneración así es que bueno cuente personalmente con mi apoyo creo que es un tema el alcohol pero sobre todo también comisión de alcoholes que pasa con estos locales que tienen que nosotros hicimos una campaña con los jóvenes y las botillerías antiguamente sobre todo el Juan Terrier y visitamos la botillería y le preguntábamos al dueño de la botillería se le daba o vendía alcohol a los estudiantes y le hacíamos una campaña propositiva de poder prevenir la venta de alcohol a los jóvenes yo creo que los de calle también podemos hacer algo gracias alcalde muy gentil bien gracias Paulina gracias hoy le faltó el tema de la tenencia responsable porque lo ven harto dentro de todas sus temáticas yo debo agradecer siempre toda la disposición de ustedes yo sé de cerca todo el trabajo que hacen en todos los aspectos en todo y me alegra también el tema del uniforme porque estaban medio desteñidos entonces como que los chiquillos llegan a la calle y como que la gente de repente hasta ni siquiera los respeta y les lanza algunos malos comentarios siendo que ellos tienen toda la voluntad de aportar y trabajar y son súper calmos nunca yo lo he visto ofendiendo a nadie nada entonces agradecer toda la disposición de ellas y ellos porque hay unas hay señoritas así que no feliz y gracias por todo y de verdad consideren todas las temáticas porque hay muchas más temáticas que ustedes de hecho se hace cargo de todo casi entonces considerenlas también porque no es tan tan ínfimo el marco de lo que hacen así que gracias muchas gracias consejera alcalde señor Mite ¿puedo responderle al consejero primero sobre la intervención respecto a los locales? yo te pediría que le diera por la palabra y después hacer un compilado porque a lo mejor varios van a preguntar cosas similares y así después hacer una sola si no nos vamos a estar hasta tarde Pato Inés y después nos vamos por este otro lado bien gracias solamente tengo palabras de agradecimiento a a don Oscar puesto que se ha visto que él sí tiene o sea que desde la llegada de él ha subido mucho la vara del del departamento de inspectores y gracias a toda su experiencia como carabinero como mayor de carabinero como se ha se ha sentido de que sí también con la llegada de él también ha subido el nivel de cada uno de los profesionales o de los inspectores que está trabajando ahí atender de que la disposición también de ellos siempre ha sido muy buena por lo menos al llamado que me ha tocado voy a hablar solamente por lo que yo he solicitado y que a la brevedad se ha ido en también pero se solicita en bien de la comunidad creo que es muy importante que la gente también sienta esto y que como salen las redes sociales ellos no son los malos sino que están dando a conocer y dando a cumplir las ordenanzas municipales que prohíben un montón de cosas y normalmente pasan a ser los chicos malos pero nosotros entendemos perfectamente que es una labor profesional que no es bien mirada por muchos ciudadanos pero sí creo que la gran mayoría de la gente agradece la disposición de la gran la gran la gran mayoría de la por favor por favor don Patricio don Patricio tiene la palabra la gran mayoría de los juricanos agradece toda la disposición que tiene tanto el departamento de tránsito como el departamento de inspectores municipales solamente para mí quedan palabras de agradecimiento así que eso es muchas gracias señor alcalde bien señora Inés gracias señora alcalde sí lo que quiero decir yo también palabras de agradecimiento porque yo siempre cuando converso con él le digo yo el trabajo suyo es como matar hormigas hemos matado hormigas y seguimos y seguimos ¿no es cierto? pero usted no se cansa porque yo lo veo la gente ayer estuvo también en el sector del VOL 25 donde esa gente ha sido sacada también de la vía del encanto la sacan y vuelven y usted no puede estar volviendo al tiro al otro día ¿me entiende? es como no se hacen una burla sino que es como que este territorio es nuestro y aquí estamos y se acomodan como sea con frazadas con toldo como sea pero es realmente reconocido por la gente el trabajo que usted está realizando yo se lo digo personalmente porque lo llamo y a veces uno puede decir ya pasa a ser majadera pero es que son tantos los reclamos de la comunidad porque están en la línea están en las plazoletas llegan ya también lo he visto acá en la Alameda cerca de allá también del colegio El Pilar en esa plazoleta entonces es un trabajo realmente incansable y otro con respecto al horario que dice a lo mejor se comenzó con un horario más alargado pero yo creo que ahora tenemos que ver lo posible si eso también se pudiera dar porque estas personas también en la noche crean problemas ¿no es cierto? lógico que ustedes tienen su horario a ver en el día pero estas personas crean problemas una también porque si no se les da dinero o empiezan a limpiar vidrios y cosas que no los dejan tan limpios entonces si usted no les da más de 500 pesos uno recibe la agresión entonces pero yo lo único que quiero agradecer el trabajo que usted se ha notado realmente en su mano y se lo tengo que decir personalmente acá y eso ha ayudado mucho porque la comunidad lo dice así que eso nomás señora alcalde muchas gracias alcalde estimados colegas don Oscar en primer lugar indudablemente ya se ha manifestado reconocer el avance el trabajo que se está realizando que se ha hecho presente y la comunidad lo está reconociendo sin lugar a duda se mantiene el problema vigente aquí en la comuna y en el país ¿no es cierto? es uno de los requerimientos que está planteando nuestra comunidad la seguridad entre otros problemas y sin lugar a duda que precisamente está la preocupación que tiene que haber y la responsabilidad que tienen los organismos del gobierno del Estado solucionando aunque sea en parte palear en parte por lo menos la situación social económica donde se gesta o nace ¿no es cierto? rebeldía de jóvenes para producir problemas en la comunidad en su conjunto por lo tanto se plantea la posibilidad dentro de nuestros alcances poderes respaldar ojalá en mayor forma a este organismo que como digo es una preocupación fundamental de la comunidad siempre hemos planteado de que un factor fundamental es poder comprometer al tejido social siempre lo planteamos en el consejo de seguridad donde están otras instancias presentes como poder comprometer al tejido social poder llegar incluso a formar consejos organismos territoriales que pudieran apoyar al trabajo que se realiza el departamento o el organismo de seguridad a fin entonces de que sean los mismos que sufren estos problemas los que también entreguen su mayor aporte estructurándolos y preparándolos ojalá para un trabajo por lo tanto nuestro reconocimiento y queda mucho por hacer como decíamos empezando por la responsabilidad que tiene nuestro gobierno mismo de poder entregar el respaldo ya que siempre planteaba yo de que ante aporte que se entregan por ejemplo incluso a la política lo primero que tendría que hacerse es a la economía a la cultura a la recreación y a las organizaciones sociales que es donde se da y se desarrolla la vida de nuestra comunidad gracias ya listo ya muchas gracias voy a ser más rapidita para que tengamos hora de incidente cuántos funcionarios agradecerle su presentación cuántos funcionarios tenemos fuera de 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 circulación porque están en el programa de los permisos de circulación creo que lo de 24-7 es maravilloso y además mi pregunta que yo lo dije la otra vez que pena que se fue donde el mundo hay muchos casos que le llegan a ustedes que no son realmente de de seguridad pública y que embarcan lo que es inspectores municipales o tránsito creo que ahí vamos a tener que trabajar a lo mejor alcalde y hacer algo que sea más en conjunto porque muchas veces podemos tener desocupados los de tránsito y pueden apoyar a seguridad pública o a los inspectores o a los inspectores o viceversa creo que ahí podríamos sacar más provecho del recurso humano eso es todo y agradecerle hola como director ¿cómo está? le agradezco mucho su exposición le agradezco mucho el ponerlo estos números es una gráfica mental por lo menos para mí muy valiosa y le voy a hacer la pregunta que profundizar dejémoslo para otra oportunidad me llamó la atención esa oficina de análisis yo creo que es propio de lo que uno aprende digamos en la fuerza armada en la rama de la fuerza armada en este caso carabineros que algo entendemos así que lo dejamos para otra oportunidad para terminar dos cosas el delito se pone de moda algunas cosas se ponen de moda usted ya lo dijo que en el tema de los bomberos hasta que se logró reducirlo yo creo que tenemos para rato con el tema de las carpas a darle con todo a recuperar nuestros espacios públicos sin temor a ocupar nuestras facultades sin abuso pero sin temor ni vergüenza a ocuparlas por último alcalde algunas autoridades les toca terremotos a usted le ha tocado covid inundaciones y también le ha tocado el tema de la seguridad alcalde yo sé que usted tiene una frase una frase que la ha repetido hasta el cansancio en todas sus intervenciones me quedan nueve meses me quedan ocho meses me quedan pocos meses lo dice a cada rato alcalde usted va a ser alcalde hasta el último momento y sepa usted que cuando se trata de temas de seguridad si usted necesita más presupuesto más apoyo acá estaremos para poder apoyarlo hasta el último día que usted alcalde hasta cuando diga me queda el último día eso con las preguntas pendientes quedamos gracias Javier Omada para cerrar la intervención y le damos la palabra a Oscar muchas gracias alcalde bueno Oscar agradecer la información también que nos acaba de dar conozco muy de cerca el trabajo que es usted con su gente que hace la oficina de proyectos también porque siempre estoy molestando y solicitando algunas cosas también por en conjunto con los dirigentes el trabajo también con la comunidad el trabajo de todos los operativos que se han hecho que incluso una vez me tocó coordinar o sea coordinó uno yo con las directivas de acá del sector de la Copolicana y que estuvimos en conjunto ya y de hecho ayer tuvimos una reunión también con alguna directiva que me invitaron y carabineros justamente hablamos del patrullaje mixto y de lo que decía usted aparte de su consulta en relación a la oficina de proyectos ¿cuántos proyectos se postularon esta vez? porque no tengo la cifra tuya del año pasado fueron más de 60 si es que no me equivoco en este periodo estamos postulando más de 80 90 proyectos un buen número sí es un número importante que llegaron que llegaron las personas digamos que tenían las condiciones para poder postular fueron más de 80 90 proyectos claro porque hubo que modificar los estatutos de las organizaciones que se exigían a través del gobierno regional y que lo hacía la oficina de proyectos de la dirección de seguridad pública de la municipalidad se tuvieron más pega este año postularon mucha pega así que bueno don Oscar felicitar ahí bueno a usted a sus funcionarios y también a la gente de la oficina de proyectos que realice todo este trabajo que va en beneficio de la comunidad y también destacar destacar lo que decía usted en antes del 24-7 próximamente porque eso tenemos que invertir mucho en temas de seguridad gracias perfecto don Oscar es preciso alcalde para responder genéricamente a las consultas respecto al consumo de alcohol de las personas que están bajo el efecto del alcohol por ley no se puede vender una persona por ende si una botería o un local de alcohol expende bebida alcohólica a una persona que está bajo el efecto del alcohol esa persona ocurre ese locatario ocurre en una ilegalidad y debe ser cursado una infracción que lo puede hacer precisamente un persecutor que en este caso es un agente policial segundo respecto a lo que son las campañas del trabajo de de los rucos efectivamente estamos no solamente en espacios públicos sino que también en espacios privados cada vez que somos solicitados por las personas que quieran sacar rucos de aquellos lugares que han sido tomados por personas en espacios privados el reconocimiento a nuestros inspectores agradezco a todos y cada uno de ustedes señores concejales por el reconocimiento al trabajo desarrollado pero no existe liderazgo si no hay a quien liderar y la verdad que la gente que hoy día está haciendo este trabajo son los inspectores municipales de seguridad pública y ellos son los que realmente se llevan todo lo que ustedes acaban de mencionar respecto al agradecimiento yo lo voy a hacer claramente propicio y se los voy a decir a cada uno de lo que ustedes piensan del trabajo que están haciendo así que muchas gracias respondiendo también al concejal sobre el consejo organismo de seguridad existe concejal hoy día un consejo de seguridad que funciona de forma permanente mensualmente y de hecho de este consejo también existen dos o tres miembros presididos por el alcalde y yo también como órgano asesor respecto a la seguridad pero existe concejal ese consejo permanente de seguridad pública y también organizaciones sociales lo componen presidente junta vecino y otras organizaciones más concejala dos funcionarios de premio circulación tenemos actualmente teníamos tres logramos que fueran solo dos se cumple un PMG y así lo entendimos nosotros pero no obstante ellos seguimos cumpliendo también la función recuerden que hoy día no tenemos empresas de seguridad por ende la dirección de seguridad pública está cumpliendo también la función paliativa del traslado desde y hacia los lugares donde se está recaudando dinero que eso también es un trabajo importante de hacer todos los días desde la mañana y desde la tarde para el cierre de las cajas y solamente insisto agradecerle a usted alcalde también por la invitación y te admito a mi personal sobre el pensamiento de ustedes sobre el trabajo que ellos están desarrollando muchas gracias bien gracias Oscar bueno yo creo que hemos quedado bastante informado y además siempre nos encontramos contigo y con los concejales en diferentes actividades y que siempre hay una buena disposición a comunicar y conversar se agradece muy buenos días todavía ya ok hora de incidentes ah perdón 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 ah sí sí propuesta para ah perdón damos extender el horario del consejo perfecto punto 9 punto 8 el programa para aprobar modificar cambio de horario de los consejos municipales años 20 24 bueno gracias señor alcalde lo vamos a hacer muy rápido debido a cierto por el tráfico ciertas complicaciones proponemos realizar los consejos los días martes a las 9 de la mañana eso es todo hay que votarlo martes a las 9 ya ¿quieren estar por aprobar? ya ¿incidente alguien tiene? no pato y bet javier inés reymundo paulina ya pato gracias señor alcalde el primer punto se refiere a la ribera sur del río lontué del sector el maitén lamentablemente es la copia triste de el manzanito solicito hacer un levantamiento para tomar medidas pertinentes y mitigar el daño ocasionado a la ribera del río ya que se siguen yendo camiones a votar escombros en ese sector y hace un tiempo atrás hace un par de años creo un año y medio fuimos con don Miguel Morales a hacer una revisión y realmente que es un un espectáculo muy muy triste ver cómo se está dañando el medio ambiente del sector del del río lontué sector sur en el maitén el otro el punto es hacer una coordinación con los diferentes empresarios para hacer una demanda colectiva en contra de las personas que deambulan con carros de supermercado cito algo que pasa en Antofagasta durante la jornada un equipo de la municipalidad de Antofagasta apoyado por carabineros desmanteló un retiro de decenas de puestos de venta de comerciantes ambulantes en la calle Prat lo anterior dentro del plan de limpieza para erradicar el comercio ilegal según señaló el alcalde de la zona esto se refiere a que ellos hicieron un retiro muy grande de estos carros que andan deambulando de todas partes y nosotros hemos visto que un día acá en la Alameda un señor que se estaba robando los adoquines lo estaba cargando en estos carritos en la Alameda podemos ver muchos carros de supermercado que lo usan las personas que están en situación de calle entonces yo lo había solicitado hace un tiempo atrás y creo que es muy importante poder hacer una reunión con los diferentes gerentes o la parte legal de los supermercados para poder hacer una demanda y actuar junto con carabineros haciendo retiro de todos los carros de supermercados que están en la calle esos son los tres los dos puntos que tenía el señor alcalde muy amable muchas gracias solo para su información don Patricio se ha hecho un trabajo entre seguridad pública y carabineros respecto de ese punto último se hizo todo un proceso de actualización de las denuncias de hurto de los carros de los supermercados y con eso se trabajó con cada supermercado de la ciudad para que se hiciera la actualización de la denuncia y eso lo trabajamos la semana pasada en una reunión que tuvimos con el prefecto con el comisario y con Oscar de nuestro diario sobre pública y a partir de aquello todos los carros sorprendidos van a ser detenidos las personas que los tienen perfecto no estaba en mi conocimiento señor alcalde por eso que le informo gracias muy amable disculpe que me haya anticipado a su Ivette gracias señor alcalde lamentablemente este fin de semana tenemos dos inspectores que fueron agredidos están en estos minutos con licencia médica le pido que se que se haga ver porque estaban vendiendo alcohol así que si es que a la persona que agredió que es de un local comercial de acá del centro ojalá se le pueda clausurar o tomar alguna medida de alguna medida de sanción después respecto a estos mismos inspectores que reciben tantos insultos o están en están todo el día ya segunda o tercera con algo más grave yo creo que estamos un poquito al debe con ello con las medidas de seguridad en implementación yo sé que no van a querer pero a lo mejor vamos a tener que empezar a pensar en casco chaleco antibalas etcétera y por eso siempre recalco que a lo mejor tanto los inspectores municipales deberían tener una conexión con seguridad pública por lo mismo para para que para el resguardo para el resguardo de ellos mismos respecto a la fiesta de la vendimia hagamos una campaña si vas a tomar no conduzcas a lo mejor podríamos tener algún convenio con los colectivos que sigan funcionando tener buses de acercamiento donde la gente no tenga que subirse a un auto en estado de ebriedad creo que eso sería súper importante y además supongo que vamos a contar con un punto con una ambulancia y y personal de salud con desfibrilador y cosas así los puntos de escape claramente identificados bomberos que estén al tanto por si hay alguna situación de emergencia bueno y la coordinación con bomberos carabineros ambulancia y esperamos que no haya ningún altercado pero pero siento que es muy importante la cantidad de concurrencia que viene a la plaza es muy grande entonces los puntos de evacuación hasta lo mejor es importante que los locutores lo recalquen al principio en algunos minutos hubo un accidente en Marchigüe que ojalá que aquí no se repita yo sé que cada locatario tiene que tener un extintor pero a veces eso no da basto porque el fuego avanza muy rápido pero también pueden haber otro tipo de situaciones la gente que consume más alcohol que hace daño y que hace sus necesidades en sectores que no son apropiadas y es como dijo don Raimundo es un lugar para la familia para compartir y el alcohol a veces nos trae malas pasas eso esto y respecto a la avenida España que ya hay hace mucho rato parece que hay un problema con los semáforos hay mucho taco de ida de Curicó hacia Zapallar o viceversa pero parece que ya va un problema más mayor a la coordinación de los semáforos yo no sé si eso lo podríamos ver o si no pedirle a carabineros que haga un apoyo porque realmente es muy grande el atorchamiento desde las 7.20 de la mañana eso es todo alcalde ok solo una precisión respecto de la pandemia hay todo un plan de contingencia que se ha trabajado con los diferentes dispositivos incluyendo bomberos en la persona del comandante Luciano Moraga yo lamento que Jorge superintendente en la mañana en un medio radial acá presente haya dicho que no había coordinación con bomberos en la secuencia que hemos estado en permanente comunicación con el comandante operativo que es Luciano Moraga es más el programa se elaboró y se construyó con todos los elementos que y todos los actores que colaboraron entre ellos bomberos fue aprobado por Senapres el día de ayer y hoy día se está enviando copia de este documento ya debidamente aprobado a todo el organismo incluyendo bomberos a través del comandante Luciano Moraga muchas gracias y ojalá que no tengamos que lamentar ninguna tragedia en los aspectos de salud salud tiene un puesto tiene ambulancia están las vías de evacuación yo le pedí incluso a comunicaciones que hiciéramos un videito informativo para ponerlo sobre todo al inicio del evento cuáles son las vías de evacuación que siempre se han trabajado para que y se piensa particularmente en el ingreso de los carros de bomberos con quien habitualmente se coordina esto con Luciano Moraga otra cosita que se me había quedado en el tintero a lo mejor algún puesto a lo mejor de la IDECO o junto a Carabineros creo que el año pasado estaban muy alejados Carabineros en la matriz de algún distintivo para los niños con el teléfono de algún responsable no sé si viene incluido yo como mamá ya los míos tan grandes pero pero no es malo o alguna cosita habitualmente el día domingo se hace sí pero como igual hay artistas que vienen en la noche que a los niños les gusta yo creo que pero eso es un trabajo que se hace con Carabineros y lo otro ojalá que podamos tener ver alguna coordinación con los buses por el asunto del alcohol el transporte público habitualmente funciona hasta más tarde durante esa jornada ya muchas gracias lo vamos a verificar también gracias alcalde bien Ivette Javier el micrófono solamente bueno lo que se refirió a un inicio mi colega Ivette Teire con respecto al caso de la agresión que hubo a los funcionarios en este negocio llamado Tivecu ahí en O'Higgins entre Camilo Enrique y Caimón solicitar también la clausura porque no cumplían con la patente ver la vía legal de cómo podemos clausurar y también alcalde esta agresión a los funcionarios que ojalá no permitir no permitir y hablo aquí como equipo como grupo de consejales también de no permitir que se haga costumbres y por tanto si podemos hacer una querella en contra de esta persona que agredió a los funcionarios porque tenemos que dar un castigo ejemplificador con respecto al tema eso alcalde muchas gracias perfecto sí agregar agregar a esto también lo que plantea Ivette que nosotros le hemos prestado toda la ayuda toda la contención y también las acciones legales a los equipos de seguridad de inspectores el contribuyente o el local no tiene patente de alcohol y ese es el problema que ellos estaban vendiendo alcohol sin tener la patente respectiva por lo tanto lo más probable es que ahí operen otras sanciones bien Inés señorita Inés muchas gracias nuevamente quiero recordar pero no está Davidcito para hablar sobre la multicancha de la villa del encanto de Santa Fe qué es lo que pasaría con eso está en proceso de licitación las licitaciones tienen su tiempo no lo podemos apurar ya ayer yo visité la parte de Vol 25 donde la calle Fran Joseph Ham no sé si ustedes recuerdan para la inundación eso da casi a fondo donde están los departamentos entonces va como una bajada ellos tienen ahí un recolector de agua pero realmente con la última lluvia que hubo no recuerdo ahora en verano ya se inundaron un poco pero para la gran inundación tuvieron casi sus casas las seis casas que están ahí se llenaron su agüita qué pasa hacia atrás pasa bueno a pocos metros de atrás pasa la línea y también el agua que viene por el otro lado de un canal también se les viene a ellos y esta agua como ellos están así como en una pendiente se forman entonces ellos tienen quedan y ahí me mostraban fotos cómo quedaron para estar ellos recibieron la ayuda en la municipalidad con sus cajitas de alimento pero mirando porque fuimos caminando hacia allá existe un local que se llama La Naranja un local comercial y ahí existe un pequeño resumen de los chicos a lo mejor yo no soy la especial pero como idea darla que se hiciera un estudio elige usted como dirigente ellos están hacia lo último yo tengo que conversar con la presidenta porque realmente ella tiene a cargo como las tres es la primera dos y tercera etapa para que o si no lo contrario pueden formar un comité con más de 15 personas pueden formar un comité porque ellos ven esa solución de poder hacer otro recolector para que no les suceda esto porque ya es tercera vez que les pasa y bueno esa es la inquietud yo les dije lo que tenían que hacer lo pasó a seguirse conversar con la presidenta formar un comité para realmente presentar a posterior proyecto pero estaba muy inquieto por esa situación y otra cosa con respecto a la otra vez se dijo se dio una idea que se podía hacer con los señores que limpian los limpiadores de vidrio de auto que sucede que ahí en la parte donde está la esquina de la Shell donde está el Santa Isabel a veces ya no son personas ya gratas ya me ha tocado entonces ya son insolentes groseros 500 pesos de la porquería entonces la otra vez se quería hacer como un catastro no sé qué hacer porque otros no otras personas no pero ya esto como yo creo que está escapando porque yo la gente tiene que pasar para ir a sus colegios a sus trabajos y estas personas están a altas horas de la noche empiezan temprano y están a altas horas de la noche entonces ¿cómo parar eso? bueno los que estaban acá en la Casa Ocupa ocupaban harto la Alameda pero acá no sé de dónde serán estas personas y están en cada punto los que vienen de allá convergen de los cuatro lados pero muy grosero muy grosero no le interesa que sea dama que sea hombre vayan niño no interesa yo creo que en ese caso no sé qué puede hacer con eso nosotros al menos no tenemos facultades legales y es un tema que nosotros lo planteamos a los parlamentarios algunos que concurrieron a una reunión a una comisión del Consejo Comunal de Seguridad Pública que los invitamos a todos y llegaron dos o tres y no hemos tenido nunca respuesta de que y la otra es bueno no está don David porque usted le dijo nuevamente esa parte de por favor que digo por última vez que en la calle Covadonga con Chapiche el basural y hay un paradero por ahí no pasa movilización señor alcalde no pasa movilización y ese es un centro para ir a fumar drogarse y el basural yo le mandé la foto a don David nuevamente a la semana don Carlos lo va a ver y lo otro y respecto del volto 5 volto 5 era calle 6 calle no calle lo que pasa es que es el que está al costado de los departamentos al costado justamente pero vereda sur o sea costado sur de la o costado norte o sea donde está la calle la calle 6 justamente perfecto ya para pedir la emergencia que verifique ya y otra cosita pequeña se me olvidó decirle bueno el señor Muñoz pero alguien se acercó y me dijo señora Inés yo quiero cooperar con algo si le sirve no todo sirve lo que usted pueda decir siempre en la plaza yo me instalo con mi familia un poquito más atrás cerca de ahí donde está la peleta de agüita y llega tanta gente porque nosotros tanto a ella uno escucha a la gente de santiaguino y andan a la fiesta anterior con un carrito dentro de justamente de supermercado arriba ponen las bebidas y abajo ponen el copete entonces es una venta de copete y no andan cinco días y después ya tanto lo sé hasta me pidieron en un momento algo le pidieron a la señora que conversó y es un grupo me dijo ah no nosotros venimos a Santiago aquí nos va super bien ella dice compró en un momento una bebida para su hijo y fuera de eso no andan vendiendo solamente bebida alcohol o droga sino también la droga entonces yo no sé me lo dijo bueno yo se lo agradecí le dije vamos a informar porque usted sabe que en ese mundo humano ahí va a estar viendo tanta cosa pero es un detalle me dijo yo siempre me pongo ahí en esa parte donde está la piletita y el resto de esta gente se instala al ladito por ahí vamos a informar a Carolina eso sería nomás señor alcalde muchas gracias sería un delito sería ya un delito bien por favor que sea rápido todo lo que falta sí pero Reymundo Reymundo ayer fui invitado a la a la entrega de los computadores pro retención que el consejo aprobó en las personas de los jóvenes que están con esa beca pro retención y este fue muy importante alcalde yo creo que hay muchas cosas que negatilla y de repente prevalecen a este punto que es nuestra competencia en nuestra aprobación y como el DAEN con todos sus colegios entregaron esta enorme cantidad de recursos directamente al alumno y sobre todo a los alumnos que son más vulnerables porque de pro retención esto así que una cosa pero muy muy positiva del consejo del local del consejo del DAEN para entregar estos recursos que normalmente uno ve en otras comarcas y en otras instituciones tienen 300 pro retención y no se ve digamos la claridad la transparencia de entregar esos recursos a los alumnos de nuestros establecimientos educacionales municipales lo segundo alcalde de Torre de la Vega Padre Hurtado que dije yo que a él se podíamos ayudar un poquito con la descongestión donde está el Colegio Humano en Larraín hubo principio de incendio y la bomba no pudo pasar porque estaba en una reunión de apoderados en doble fila me gustaría que hubiera un poquito mayor de fiscalización en lo posible yo creo que debemos sacar el aceite de los carros en los carros en las esquinas el aceite la fritanga que hay ahí es una situación de malestar de muchos locatarios establecidos y de los que pasan también por ahí porque realmente el aceite ya no se sabe si es de ballena es un aceite que viene del norte del sur pero la cosa es que hay una fritanga que es impresionante en las esquinas creo que podemos hacer algo más y lo otro ¿qué pasa con los aceites? segundo o sea tercero ver el aporte que se le hizo a Conavicos por el agua ver la posibilidad de agilizar el proceso creo que todavía nos reciben el chiquecito que nosotros aprobamos y eso sería alcalde muchas gracias muy gentil bien ¿quién me falta? Paulina yo quería decir el punto que se me ocurrió a raíz de lo que usted comentó de las denuncias que reciben y los procesos me gustaría saber respecto de las denuncias de acoso y abuso que se han llevado a cabo durante el proceso en el que hemos estado nosotros y como el fin para saber tener esos antecedentes que yo desconocía eso nada más y el proceder de los funcionarios que han sido denunciados por abuso acoso que es de ellos gracias bien estaríamos se levanta la sesión muy buenas tardes que te piden de la sesión esta es que te piden de la sesión y que te piden Gracias por ver el video.